Voy a recordarles que por favor hay un, en el chat, hay un vínculo para que ustedes se inscriban y queden debidamente anotados en ese formulario que ya tenemos listo. Entonces voy a proceder a compartir con ustedes la presentación que tenemos para el día de hoy. ¿Se me escucha bien, sí, doña Mónica? Perfecto, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien que me confirme si ya se está viendo la presentación? Sí, se ve. ¿Te hace miedo, no? Muchas, muchas gracias, sí me gusta. Ok, bueno, primero, ya sabemos que estamos acá. Voy a apagar mi cámara para darme un poquito más de ancho de banda y para que se concentren en la presentación. Algunos dicen que no están viendo el vínculo. El vínculo está arriba, arriba, de primero en los chats. Es el primer mensaje. Es el primer mensaje de los chats. Si gustan, suben, les deslizan hacia arriba y ahí van a ver el vínculo. Bueno. No, pues yo no lo veo, ahí no está el vínculo. No te aparece el vínculo. Los que entramos más tarde no lo hemos podido visualizar. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Antes de iniciar, yo voy a volver a copiarlo y pegarlo nuevamente. Nuevamente, de acuerdo, para que ya les quede ahí. Y no tengamos esa. Claro, los que se incorporen después, pues bueno, tal vez lo tengamos que hacer más adelante. Tal vez en el receso. Es más, hagámoslo en el receso. Ténganlo pendiente. Por favor, los que no lo ven y en el receso volvemos a ponerlo. ¿Le parece bien, doña Mónica? Sí, mejor, porque todavía veo gente ingresando. Entonces. Doña María Gabriela, ¿usted quiere decirnos algo? Que la vemos con la mano levantada. Buenos días. La vemos, pero no la escuchamos. Bueno, buenos días, Gabriela Carabajal de La Caja. Una consulta, me parece muy importante esta capacitación. ¿Se va a grabar la sesión? Sí, señora. ¿Se va a grabar y se va a subir? Sí, señora. Y se va a subir a la página de YouTube del ministerio en unos dos o tres días para que esté disponible. Ah, perfecto. Sí, es para todos los que no puedan estar, que entonces. Y para que los que estén la vuelvan a ver también cuando estén en el proceso. Muy amable, gracias. Gracias. Bueno, entonces. Sí, le voy a agradecer a todos que cuiden sus micrófonos porque escucho muchas personas con los micrófonos abiertos. Entonces, por favor, tengamos cuidado. Gracias. Está don Ronnie también levantando la mano, tal vez con una consulta final antes de dar inicio. Don Ronnie, adelante. Sí, muy buenos días, don Roger, doña Mónica y demás compañeros. Y mi consulta es un poco con la parte, digamos, de dudas o alguna intervención que quisiéramos hacer. ¿Qué es lo que usted nos recomendaría? ¿Que la anotáramos y la planteáramos al final o la vayamos solventando a través de la presentación? Vea, muchísimas gracias. Excelente pregunta. Por supuesto, la idea es tratar de hacer un conversatorio más que un monólogo, un conversatorio. Sin embargo, sí me gustaría tratar de avanzar en una primera etapa. Tal vez hacemos una pausa, damos un espacio para preguntas y seguimos con la siguiente etapa. Entonces, yo mismo voy a tratar de hacer pausas para abrir espacios de consulta. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted, don Ronnie. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos entonces. Entonces, ya sabemos que estamos aquí para prepararnos para los planes de mejora regulatoria del 2025. Entonces, yo quería hacer una pequeña dinámica que es consultarle a ustedes cuáles son las expectativas que tienen ustedes de este taller. Yo puedo silenciar los micrófonos desde acá. Creo que puedo silenciarlos todos, pero tal vez si atendemos al tema, detenerlos en silencio mientras no estamos participando para no interrumpir a nadie. Entonces, para esta primera pregunta, unas tres o cuatro manitas levantadas, por favor, que nos digan cuál es la expectativa que tienen de este taller. A ver, don Ronnie. Sí, buenos días. Yo realmente tengo dos expectativas. La primera va en el tema de la metodología, de cómo se deberían de estar presentando los planes, si se mantiene, digamos, similar a los años anteriores, o si se han diseñado algún tipo de herramientas, sobre todo en los temas de jerarquización de ideas de proyectos, ¿verdad? Para efectos de facilitarle a la administración, digamos, una mejor toma de decisiones. Y la segunda, en el sentido de qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando planteamos en un horizonte de un año y posteriormente sabemos o se nos presentan algunas cosas que nos impiden cumplir en el año, ¿verdad? Y que a veces se vuelve un poquito, digamos, dificultoso, digamos, los reportes de, digamos, de planes atrasados, ¿verdad? Entonces, también, sí, se va a tocar esa otra parte en el manejo del sistema, ¿verdad? Gracias. Gracias, don Ronnie. Roger, perdón. Adelante, doña Mónica. Sí. Tienes la presentación, pero no en modo presentación. Recuerde darle a la copita abajo. Sí. Tal vez solo para esta filmina, para ver las manitos, nada más. Y después ya la pongo en presentación. Tienes razón. Ok. Bien. Entonces, don Ronnie nos habla de la metodología y de los imprevistos. Esos imprevistos que tal vez se pudieron prevenir, tal vez sí, tal vez no. ¿Qué hacen que algunos planes se hayan retrasado? Pues sí, de los dos temas vamos a hablar efectivamente en este taller. Don Ronnie, vamos a presentarles un modelo, una propuesta de modelo para ayudarlos a que ustedes puedan construir un plan de mejora regulatoria que pueda jerarquizar trámites, que pueda darles algunas luces sobre cuáles son los mejores esfuerzos que se pueden dirigir para generar los mayores impactos. Que al final es lo que estamos buscando. Entonces, sí, esos son dos temas que vamos a ver. Muchas gracias. ¿Alguien más con alguna otra expectativa de este taller? Tengo dos expectativas que pusieron en el chat. Una es conocer más y respecto a la metodología a utilizar en qué ha variado a fin de que la elaboración de los planes sea clara y otro, pues, indica que lo único que quiere, pues, es aprender. Bueno, pues, entonces, muy bien. Muchas gracias. Y don Bayron. Muy buenos días. Mi expectativa sobre este taller va relacionada principalmente a cómo desarrollar el plan o por lo menos ponerlo en blanco y negro de manera correcta del inicio. Y más aún, este, de plasmar un plan es ejecutarlo. Me parece que los diferentes miembros de la Comisión de Mejora Regulatoria tienen que velar por una correcta ejecución y llevar esas ideas que van en beneficio, ¿verdad? De los diferentes usuarios poderlas ejecutar. Entonces, me gustaría también en esa parte, ¿verdad? Sin tal vez tener, ¿verdad? Ejemplos de alguna institución, ¿verdad? Pero cuáles son los principales errores que se cometen, ¿verdad? Que generan que al final y al cabo esa ejecución no sea correcta y genere esos rezagos que comentaban al inicio, ¿verdad? Perfecto, don Bayron. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a poner la presentación. Y también, sí, la idea precisamente es compartir algunos tips, tal vez no con nombre y apellido, pero algunos tips y lecciones aprendidas que nos han demostrado que la etapa de planificación es fundamental. Tal vez no para evitar al máximo, pero sí para prevenir retrasos, dificultades futuras. Algo tan simple como el hecho de saber que en el plan que vamos a implementar dependa totalmente de la institución en la que estamos y no de otras instituciones que tal vez no están involucradas en el proceso. Y entonces llegamos casi al final y nos damos cuenta de que para poder ejecutar esa mejora dependíamos de una institución ajena que no está enterada del proceso. Entonces, solo para ponerles un ejemplo de algo tan sencillo que puede dar al traste con un proceso de un año o menos o más incluso y que finalmente no se puede concretar porque no dependía totalmente de nosotros. Entonces, ahora sí, con esas expectativas que tenemos, creo que podemos iniciar. Por supuesto que la expectativa principal de todos, incluso mía, es aprender con ustedes, con la experiencia que tienen. Y damos inicio entonces muy rápidamente indicándoles que la política regulatoria lo que busca es mejorar, desarrollar y aplicar normas e instrumentos para influir eficazmente en el comportamiento de la sociedad. O sea, que el Estado pueda emitir regulaciones de calidad en favor del crecimiento económico, el bienestar y el desarrollo humano. Nosotros como reguladores, todos nosotros en el Estado somos reguladores, regulamos el accionar de la economía, de la población, de la sociedad. Y si esas regulaciones no son claras, no son concretas, no son precisas, no son ágiles, es difícil que se incentive la innovación, la confianza, la productividad, la eficiencia y la competitividad. Y entonces estamos siempre en este ciclo donde el empresario y el ciudadano pasan en una constante lucha por cumplir trámites que a veces ellos desde afuera consideran irracionales. Y tal vez muchos de esos trámites lo que requieren es un análisis por parte nuestra como reguladores para que puedan ser más ágiles y más eficaces. Y a veces y a veces no requieren tampoco un esfuerzo titánico por parte de la organización para que se den. Entonces este es el marco en el que estamos trabajando de política regulatoria. La idea es que y esto lo hacemos todos los años y los procesos son todos los años porque hay un principio de mejora continua. Siempre podemos tratar o hacer el esfuerzo por estar un poco mejor y porque los servicios que le brindamos a nuestros usuarios sean un poco mejores. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, ya sabemos mejora regulatoria. De eso se trata. ¿Cuándo? ¿Cuándo inicia este proceso? Bueno, iniciamos hoy 3 de septiembre de 2024 y vamos a terminar este proceso el 10 de diciembre del próximo año. Vean ustedes qué montón de tiempo tenemos. Un año y tres meses prácticamente. Septiembre, octubre. Ajá. Un año y tres meses para prepararnos, para planificar y para ejecutar. Ejecutar, como dijo Bayron, para ejecutar, para lograr que eso, que ese proceso, que esos trámites, que a través de un plan de mejora, y aquí está el cómo, cómo lo vamos a hacer a través de los planes de mejora, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo vamos a hacer para que todos esos procesos que vamos a planificar en una primera etapa se puedan ejecutar el próximo año? Entonces, ya les estoy adelantando que el proceso de planificación inicia hoy, termina este año, ahorita vamos a ver fechas, calendarios, y el proceso de ejecución inicia a partir del próximo 2025 y la idea es que cierre, el ideal y el objetivo es que cierre en el 2025. Bueno, entonces, ese es el cuándo, el cómo, a través de los planes que vamos a ver, y el dónde es muy importante para nosotros como ente rector de la mejora regulatoria en el ministerio, para nosotros la validez de este proceso se da a través del dónde, y dónde es en nuestro sistema de simplificación de trámites y mejora regulatoria. Entonces, el sistema que nosotros tenemos, y que ahorita lo vamos a ver también, es donde nosotros vamos, donde ustedes y nosotros también vamos a incluir todas esas actividades, todos esos trámites que vamos a mejorar a partir de este momento, y lo vamos a ir llevando con pasos donde vamos a poner planes, vamos a poner un calendario, vamos a poner una serie de actividades por cumplir, y vamos a requerir una serie de avances, una serie de informes que se van a ir dando periódicamente. Entonces, ese es el marco en el que estamos, el qué, el cuándo, cómo y dónde. Ahorita hay más preguntas. Bueno, y entonces viene otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué los reguladores, instituciones públicas, instituciones descentralizadas, ministerios, municipalidades, por qué? Bueno, porque existe no sólo una necesidad que ahorita vamos a ver de los ciudadanos y de las empresas para tener un mayor dinamismo, sino que además existe un fundamento legal que le otorga al ciudadano protección sobre el exceso de requisitos y trámites administrativos. Entonces, la ley 8220 y su reglamento nos faculta para ser rectores del sistema de simplificación de trámites y mejora regulatoria, le voy a decir obliga, le obliga, en el buen sentido de la palabra, a los reguladores, que son todos ustedes, a contar con un oficial o una oficial de simplificación de trámites, que es la persona responsable por velar, digamos, el máximo responsable por velar para que realmente se cumplan estos pasos. También nos pide, nos solicita, nos exige que exista información al ciudadano, que existan oficinas de información al ciudadano y en la práctica sabemos que no necesariamente todas las instituciones cuentan con oficinas de información al ciudadano, pero por lo menos se cuenta con una contraloría, una plataforma donde debidamente están identificados los trámites, los requisitos y su fundamento legal para cada trámite y para cada servicio. Eso nos lleva a que nosotros también el ministerio en el sistema tenemos un catálogo nacional de trámites en el mismo sistema que vamos a ver ahorita y ese catálogo nacional de trámites debe estar actualizado con todos los trámites que la institución realiza. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es la dinámica y qué es lo que requiere ese catálogo, porque este es uno o tal vez el paso primero para este proceso que estamos iniciando. Y finalmente, estos trámites u otros trámites que no están incluidos o nuevos trámites deben ser sujeto de este análisis que vamos a realizar hoy para poder implementarles planes de mejora regulatoria. Entonces, este es el porqué de lo que tenemos que hacer, de lo que vamos a hacer el día de hoy y lo que estamos iniciando el día de hoy. Obviamente, un adecuado planteamiento de planes de mejora regulatoria y una revisión sistemática de nuestros inventarios de trámites son importantes para la mejora de la gestión institucional y además una buena práctica internacional que recomienda la OCDE. Entonces, ustedes saben que nosotros somos miembros de la OCDE, estamos jugando en las grandes ligas con los países más desarrollados y tenemos que creérnosla, tenemos que creérnosla y tenemos que hacer lo posible. De hecho, el próximo año vamos a tener la sede o Costa Rica va a tener la presidencia de la OCDE en este tema. Y tenemos que hacer lo posible entonces para que estas cosas, digamos, este estigma que por años hemos tenido cambie. Esta noticia, yo venía muy entusiasmado de esta capacitación y estoy ahora más entusiasmado cuando veo una noticia como esta, ¿verdad? Y uno dice, pero caramba, se han hecho cosas, se han mejorado, se han cambiado cosas. Bueno, esto nos demuestra que hay oportunidades que tendremos que buscar y que tendremos que identificar a lo interno de nuestras instituciones para que esto cambie. Digamos, no es una noticia alentadora, pero tomémosla como una oportunidad y como un complemento al... Y por qué estamos hoy aquí sentados, bueno, yo soy sentado, participando en este taller, en esta capacitación. De acuerdo, este es el marco general. Y finalmente entonces, un plan de mejora regulatoria, que es lo que vamos a conversar el día de hoy, es un instrumento. Es un instrumento donde vamos a planificar mejoras posibles, procesos de simplificación posibles. Vamos a priorizar porque tenemos que entender que nuestro tiempo es limitado y, digamos, vamos a tener que escoger con mucho cuidado a qué le vamos a dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Entonces, sí, vamos a ver hoy cuáles son esas maneras, o por lo menos una manera de priorizar y seleccionar. Va a estar debidamente calendarizado y el tiempo máximo, ya sabemos, es un año, terminamos en 2025. Va a tener objetivos, va a tener metas, va a tener indicadores, va a tener actividades, tiempos y va a tener responsables. Y después, tiene que tener un proceso de evaluación para ver si realmente lo que hicimos fue una mejora, o más bien si queramos una mejora. Puede ser. Si lo planificamos bien y lo analizamos bien, podemos tener certeza de que lo que vamos a lograr al final va a ser una mejora. Igual hay que darle seguimiento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y al final es una herramienta que le va a servir no solo a los administrados, no solo a los usuarios, también a nosotros como reguladores. Nos va a permitir tener mejores métricas, mejores resultados, mejor ejecución incluso y una mejor asignación de los recursos que ustedes saben que cada vez son más limitados. Con todo este asunto de la regla fiscal, ya tal vez estamos generando un gasto exagerado en trámites que no se necesita. Y tal vez este proceso de simplificación y de mejora regulatoria que vamos a iniciar este año puede ayudar a reducir también no solo los costos para el administrado y los tiempos, por ejemplo, sino para nosotros como reguladores. Ok, entonces, ahora sí, entrando en materia, qué es lo primero tal vez que necesitamos o cuáles son, cuál, qué es lo que, cuál es, cómo, cómo preparamos la tancha, digamos, antes de empezar la mezcla. Primero, tenemos que garantizarnos que exista un apoyo político para la implementación del plan de mejora regulatoria que la comisión de mejora regulatoria institucional de cada institución va a plantear. Bueno, entonces, tiene que estar instalada, tiene que estar preparada y tiene que estar empoderada esa comisión de mejora regulatoria institucional que va a hacer la propuesta de planes de mejora regulatoria y tiene que contar con el apoyo, bueno, primero con la aprobación de los jerarcas, verdad, y el apoyo del oficial de simplificación de trámites. Entonces, estos dos actores son fundamentales, son claves y tienen que estar totalmente coordinados y comprometidos con el proceso. Otro tema importante es que también tenemos que conocer cuáles son los planes estratégicos y operativos y las metas y hasta los recursos presupuestarios, como les decía antes, de la organización, de la institución a la cual pertenecemos. No podemos plantear procesos de mejora regulatoria que vayan en contra de las políticas internas, de la política pública y de los planes estratégicos de la institución. Entonces, tiene que haber un alineamiento, por eso ahorita vamos a ver, yo les voy a volver a recordar que una vez que tengan el plan listo, tienen que socializarlo, tienen que socializarlo a través del oficial con otros departamentos, con otras áreas, con planificación, con quien corresponda, para ver si estamos alineados con los planes estratégicos. Y muy importante, tener clarísimo nuestro catálogo de trámites y ahora no solo digamos la obligación de mantener actualizado el catálogo nacional de trámites en nuestro sistema, en el sistema trámites Costa Rica, sino además nosotros también tener claridad de cuáles son nuestros trámites, cuáles son los servicios que ofrecemos, cuáles son los trámites que los usuarios realizan con nosotros. Y totalmente mapeados los procedimientos para poder diseñar una propuesta de mejora que sea realista y que esté digamos totalmente adecuada a los trámites que realizamos. Entonces, esos son, digamos, esta es la preparación inicial que tenemos que tener muy clara antes de realizar las, el proceso que vamos a realizar de preparación y propuesta. Ok, entonces, entramos de una vez con las etapas iniciales de nuestro plan de mejora regulatoria 2025, donde la primera parte es la formulación. Entonces, clarísimo, el inventario de trámites, donde tengamos todos los trámites, servicios y procedimientos y eso inicia hoy. Si después de hoy ya estamos cansados, entonces mañana, pero si no, si les queda energía después de que terminemos este taller hoy y quieren arrancar de una vez, los trámites perfectamente inician el proceso con la identificación de todos los trámites, servicios y procedimientos de la institución. Es un catálogo. Hay trámites, vamos a ver, hay trámites que de inicio y hay procedimientos que de inicio están apegados, todos tienen que estar apegados a un marco legal, a un marco regulatorio, a una ley, a un reglamento, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que de inicio nosotros podemos saber cuáles trámites del todo no son factibles o no son sujetos de entrar en un proceso de este tipo. Pero no importa, tengámoslos todos identificados, desde el más importante hasta el más demandado por la población, demandado quiero decir hasta el que la población más solicita, hasta el más pequeño, hasta ese trámite que quedó ahí en un cajón y que solo cada cinco años aparece alguien a pedirlo, no importa. Tengamos todo el catálogo, el inventario completo. Veamos qué es lo que hacemos de puerta para afuera hacia la población. Una vez que tenemos ese inventario, vamos a entrar en el proceso al que vamos a dedicarle un poco más de tiempo en el taller de hoy, que es definir qué es lo que vamos a mejorar, o sea, seleccionar cuáles son esos trámites que a partir de ya vamos a empezar a trabajar para mejorarlos, para incluirlos en un plan de mejora regulatoria, trabajarlos, reducir lo que sea que vayamos a hacer, a reducirle tiempo, tramitología, costos, etcétera. Eso lo definiremos. Entonces, con el catálogo vamos a hacer este análisis y a eso sí le vamos a dedicar un tiempito hoy. Vamos a utilizar criterios. Un criterio principal es la frecuencia, la frecuencia con la que el administrado solicita esos trámites. Entonces, ese es un criterio importante, tal vez el más importante que nosotros consideramos que se debe tomar en cuenta, saber cuántas solicitudes de ese trámite se presentan y que lo hacen ser el más, el de mayor impacto, el de mayor demanda por parte de la población. Pero después vamos a ver otros criterios, como por ejemplo, la cobertura, el alineamiento con el plan estratégico, la duración, etcétera, etcétera. Y vamos a tratar de hacer un balance entre el impacto de mejorar esos trámites versus el esfuerzo que vamos a tener que realizar la comisión y el oficial durante este próximo año para poder llevar a cabo la mejora. Ese proceso no es infinito, más bien es corto. Tenemos dos meses para terminarlo, para definir lo que vamos a hacer, no para ejecutarlo, para definir lo que vamos a hacer. Porque a más tardar el 31 de octubre tiene que estar publicado ese plan de mejora regulatoria con los trámites que se van a modificar, modificar, simplificar, agilizar, como le quieran llamar, en el sistema trámites Costa Rica. Porque a partir de ahí inicia un proceso de consulta pública. Ahorita lo vamos a ver y ustedes nos tienen que ayudar en ese proceso de consulta pública. Es un proceso compartido, pero ahorita lo vemos. Lo importante es que a más tardar el 31 de octubre ya tiene que estar publicado el plan de mejora regulatoria de cada una de sus instituciones en el sistema trámites Costa Rica. Entonces, esta es la primera etapa, los primeros dos meses de trabajo. Ahora, ¿cuál es la alternativa de no hacer esto? Bueno, entonces la alternativa es la que la que no queremos, pero es una alternativa real que es comunicar oficialmente al ministerio que no se van a presentar planes de mejora regulatoria y una justificación técnica del por qué no se está realizando. Entonces, esta es aquí voy a decir entre comillas bueno, se está grabando, no importa la que no nos gusta tanto, pero bueno, tampoco digamos, es un espacio que está y yo se los menciono aunque sabemos que el ideal es poder incluir aunque sea un trámite en el plan de mejora regulatoria siempre y cuando efectivamente se vaya a realizar. Bien. Les decía que hay una responsabilidad compartida a partir del primero de noviembre entre ustedes y nosotros. Nosotros vamos a publicitar que los planes de mejora regulatoria preliminares que ustedes publicaron están disponibles para consulta pública, para consulta ciudadana, para que cualquiera pueda acceder al sistema y ver qué es lo que ustedes están proponiendo y ustedes deben hacer lo mismo en sus redes sociales, páginas web, facebook, donde sea, carteles en la institución e informarle a los usuarios que estamos en un proceso de validación de planes de mejora regulatoria a través de la consulta pública. Entonces, por eso les digo, es una responsabilidad compartida y va a durar un mes. Durante ese mes, se le va a dar el espacio, el mes de noviembre, se le va a dar el espacio a los ciudadanos para que hagan sus observaciones, pongan sus comentarios, den sus sugerencias al respecto. De esto se trata de la participación ciudadana, de transparentar el proceso y que exista participación ciudadana en esto. Una vez que termina este periodo, que dura un mes, tendremos 10 días para analizar estas observaciones recibidas a través de las consultas para que hagamos la publicación del plan ya de una forma definitiva. Entonces, termina el proceso de consulta, tenemos 10 días, tomamos en consideración esas consultas, tal vez hayan ideas muy buenas que nos ayuden a mejorar la propuesta. Esa es la idea, ¿verdad? Y entonces, a partir del primero de diciembre ya podemos ir incorporando esas propuestas, las que tengan validez, las que sean, las que sean, para eso se van a analizar. Y ya el 10 de diciembre tiene que quedar publicado el plan de mejora regulatoria de manera definitiva. Ok. Hasta ahí, hasta donde dije, llegamos con la preparación. Ahora sí, viene la ejecución. A la preparación vamos a regresar porque lo que vamos a ver hoy más adelante va a ser un ejercicio práctico de preparación. Pero vamos a continuar con la ejecución. entonces, la ejecución ya sabemos que tiene que finalizar nuestro planificador va a tener una fecha final y debe ser diciembre del 2025. Tiene que ser el 10 de diciembre del 2025. si después hay que ajustarla bueno, pero no podemos iniciar un proceso de plan de mejora pensando que no lo vamos a terminar en el año. Todo lo contrario, tenemos que iniciar con la meta de terminarlo el 10 de diciembre del 2025. Sin embargo, van a haber períodos para los cuales se presenten avances. Entonces, el 10 de marzo al 10 de marzo debe estar el primer reporte, el primer avance en la plataforma. Entonces, ustedes tienen que hacer un recuento y para eso deben llevar una bitácora de las actividades que se van realizando, de los avances que se van dando de acuerdo a lo que se planificó para que el 10 de marzo se pueda presentar un primer avance, que sea del 20%, del 15%, del 30%, lo que corresponda, ojalá de acuerdo a lo planificado. Para el 10 de junio tendría la fecha, sería la fecha para la presentación del segundo avance, para el 10 de septiembre el tercer avance y el avance final para el 10 de diciembre. Entonces, esto nos obliga a ir avanzando de una manera tal vez no homogénea porque es muy difícil, pero sí saber que hay etapas que hay que cumplir en tiempo porque si no lo más probable es que nos retracemos. Entonces, todas las etapas hay que cumplirles, todos los avances deben ser presentados en la fecha que corresponde y si no hubo avance en esa fecha entre el 10 de marzo y el 10 de junio si por alguna razón no hubo avance, bueno, no se indica, no hubo avance, se justifica y ya tenemos un primer indicador, una primera alerta que el sistema lo tenemos que marcar en el sistema donde vamos con un rezago si es que habíamos planificado que en esa fecha hubiera avance. Pues si no habíamos planificado ningún avance para la fecha, pues no hay nada que hacer, hay que esperar, pero como les digo una planificación adecuada debe estar distribuida en el año y entonces cada una de estas fechas debería reflejar el avance realizado y ojalá llegar al 10 de diciembre con el 100% del plan implementado. Bueno, perfecto, entonces ya por ahí me están diciendo que ahora sí, entonces vamos bien. Ok, ahora sí, antes de continuar. Alertas que doña Mónica le recordaba con respecto a los planes de mejora regulatoria 2024 y a otros que están por ahí un poquitico más viejitos en el sistema todavía dando vueltas. Entonces, bueno, tienen, deben tener actualizadísimo el perfil institucional. ¿Qué quiere decir actualizado? Que esté reflejado claramente, revelado quién es el oficial de simplificación de trámites que está vigente. A veces se dan cambios, siempre se dan cambios de jerarca, cambian los oficiales y no se actualiza en el sistema. Entonces, tienen que enviar un oficio a la dirección de mejora regulatoria del MEC, pero además tienen que mantener actualizado el perfil con el oficial, con la comisión de mejora regulatoria. Tener clarísimo que la comisión tenga clarísimo quién es el gestor, quién es la persona, el gestor de planes de mejora, que es la persona que interacciona con el sistema y que le envía al oficial de simplificación los avances para su revisión, porque nosotros para poder revisarlos necesitamos que estén publicados, que estén definitivos, que los, no solo los avances, sino los planes hayan sido debidamente revisados por cada uno de los oficiales y le den la opción de publicar. De lo contrario, nosotros no podemos avanzar y ahí se queda. Incluso, muchas veces nos pasa que revisamos algunos avances, les ponemos observaciones, se devuelven, tal vez el gestor acata las observaciones, hace el ajuste, publica y ahí queda y no lo revisa el oficial, no le da la opción de que ya se publique y entonces nosotros no nos entramos, ahí queda. Bueno, si nos enteramos y nos damos cuenta en el sistema, pero no podemos hacerle nada hasta que el oficial lo revise. Entonces, tiene que haber una coordinación muy precisa entre la comisión, el gestor que debe ser parte y el oficial de simplificación de trámites y otro actor que tiene que estar muy claro es el administrador institucional del sistema, la persona que les puede actualizar los usuarios, la persona que les puede, digamos, que tiene acceso a administrar los perfiles de la, el perfil, pues, de la institución. Entonces, los objetivos del plan no se cambian, lo que se pueden cambiar son, obviamente, son las fechas con las justificaciones y les recuerdo que la gestión del plan es un trabajo de muchos, de todos los que he mencionado y no solo de una persona en la institución. Entonces, no puede estar esto recargado en una sola persona que sea la comisión, el gestor, el administrador y hasta da clic por el oficial. No debe ser. Debe haber un compromiso y eso ustedes tienen que hacérselo saber a sus jerarcas. Además, es el procedimiento. Bueno, este es un anuncio, un recordatorio para aquellos que están por ahí anteriores, ya sea de los planes que están ahora. Ah, bueno, muy importante, los actuales, el 10 de septiembre vence la fecha del tercer avance. Recibimos una cantidad de primeros avances al 10 de marzo, otra cantidad un poquito inferior al 10 de junio y esperamos que el 10 de septiembre se pongan al día. si un plan, si un avance ya no se hizo, bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque si no, no se puede seguir avanzando y hasta que un avance no está totalmente subsanado y aprobado por parte nuestra y nosotros lo damos por revisado, no pueden continuar ustedes en el tercero. Entonces, ese es el recordatorio que aprovecho para hacerles. Ok, un pequeño resumen. entonces, en octubre, entre septiembre y octubre, van a hacer la preparación del plan, la comisión de mejora regulatoria y a más tardar el 31, el oficial de simplificación de trámites lo tiene que revisar y publicarlo para consulta. Todo noviembre va a estar en consulta pública, en diciembre van a procesarse esas observaciones derivadas de la consulta pública, otra vez la comisión le va a enviar un borrador de plan de mejora definitivo al OST y el OST lo va a enviar o lo va a publicar. Entonces, todos esos procesos, una vez que el oficial de simplificación de trámites lo revisa, entramos nosotros y a partir de enero por ahí por ahí hay un micrófono y a partir de enero iniciamos y se van repitiendo los procesos de publicación de avances por parte de la comisión para revisión del OST y para que nosotros podamos ya sea reportarle observaciones o dar el avance por revisado y que entonces queda ya en estado definitivo. Este es un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora del proceso. Yo creo que ya está bastante claro. Entonces, bueno, les decía que en el taller de hoy nos vamos a concentrar un poco más en esta primera etapa de la formulación. Entonces, ya sabemos que lo primero es el inventario de trámites. Lo segundo es aplicar algún sistema, algún procedimiento para poder definir cuáles son aquellos trámites en los que nos vamos a enfocar, cuál es el impacto que puede tener esa mejora y cuál es el esfuerzo que tenemos que realizar hasta llegar al 31 de octubre. En eso nos vamos a concentrar acá. Entonces, vamos a ver. Bueno, primero que todo, déjenme ver si hay hasta aquí para hacer una pequeña pausa. Hasta aquí hay alguna consulta. Déjenme ver. Hay alguna pregunta hasta aquí. Carlos. Sí, buenos días. Carlos Rodríguez del ICT. Yo sé que para estos planes de mejora regulatoria en algún momento tiene entrada la parte de costo-beneficio de ese análisis. Eso no lo vamos a ver ahora. No, don Carlos, para este proceso, para el taller de hoy que se dirige hacia la implementación de planes de mejora regulatoria sobre trámites que están vigentes, sobre trámites que están en el catálogo, sobre trámites que ustedes tienen, no vamos a entrar en la herramienta costo-beneficio porque eso lo ve otro departamento nuestro que se llama el departamento de análisis regulatorio y es el que se encarga y hace unos días hubo una capacitación de ese tema, pero yo creo que esa capacitación también está disponible para hacerse la llegar, don Carlos. Ah, que perfecto. Específicamente la del tema de costo-beneficio. Sí, porque siempre que digamos tenemos un plan de mejora o trabajamos con lo de los trámites me sale el tema de costo-beneficio y como se dice popularmente ahí sí me quedo batiendo barro. Hay que buscar entonces esa parte de la capacitación. Lo que vamos a ver ahorita es un modelo, un modelo, una propuesta. El modelo estadístico. No es tanto estadístico. Bueno, sí, 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 se incluye, por supuesto, don Carlos, sí, se incluye estadística, se incluye estadística. Yo voy a tratar de simplificar un poquito, tal vez usted lo ha visto en el pasado. Yo voy a tratar de hacer un poquito simplificado porque tampoco es un modelo único, es una propuesta para que ustedes puedan llegar a la parte de formulación. Ok, gracias, don Fernando. Muchas gracias. Un gusto. Don Fernando. ¿Cómo está, don Roge? Hola. Hola. Don Jiménez. Todo bien, don Fernando. Este, vieras que estoy preocupado porque nosotros no hemos presentado ningún avance. Entonces, obviamente, estoy preocupado porque están pidiendo el tercer avance. Yo le, ¿se acuerda que yo había conversado con usted? Ah, sí, de OSA es, no. OSA, OSA, sí. Estamos muy rezagados pero queremos, queremos, bueno, yo pensaba que la comisión entrar, entrarle a revisar todos los trámites que tenemos, ya hemos publicado algunos, hemos tomado algunas acciones, tenemos algunas cosas que sí se han hecho, por supuesto, ¿verdad? No es que no se haya hecho nada, pero tenemos la página de la Muni, etcétera, etcétera, y la gente tiene acceso a eso, pero, estamos corriendo para presentar el tercer avance, no tenemos ni el primero, eso me da penilla, pero ahí tengo que decirlo. Entonces, usted me decía, bueno, lo importante es dar el primer paso, empezar a revisar, empezar a analizar para ver qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que mejorar para empezar a hacer el plan de mejora regulatoria. Esa es la pregunta. Sí, lo que pasa, don Fernando, perdónenme que le interrumpa, es que yo creo que ustedes no presentaron un plan de mejora regulatoria para el 2024. No, correcto. Entonces, en ese caso, no procede, digamos, los avances, porque los avances se van presentando sobre planes que fueron presentados. Entonces, ahorita ustedes no están para presentar avances y sí están para preparar en estos dos meses que tenemos un plan de mejora regulatoria 2025. Ok. ¿Verdad? Entonces, ustedes lo que sí tienen que iniciar ya este proceso, como usted bien dice, de revisar el inventario, de poner a la comisión activa y ver cuál es ese plan de mejora regulatoria y cuáles son esos trámites que se van a incluir para el 2025. ¿De acuerdo? Perfecto. Así que, no se preocupe. ¿Cómo es? Estamos mal, pero vamos bien. No, no, no. Vamos bien. Vamos bien. Yo te quiero. Muchas gracias. Con todo gusto, Fernando. Bueno, María Gabriela. Gracias, don Roger. La consulta es muy puntual y es acerca sobre lo que usted hablaba de la posibilidad de justificar y demás cuando un plan de mejora en su avance está, digámoslo así, rezagado. Sí. Nosotros en mayo, específicamente para una de las de las mejoras que institucionalmente se propuso y que es relacionada con la gerencia que represento, se identificó que esa mejora regulatoria había cambiado o se había ampliado en cuanto al objetivo inicial que está formulado en el plan. es decir, se amplió mucho más y eso ameritaba un nuevo planteamiento, nuevas actividades, etcétera, etcétera, que hacían que no fuese posible cumplir con el objetivo de la mejora este año, sino que esto nos iba a llevar todavía el 2025. lo que yo quisiera es tener claro cuál es el procedimiento que se sigue en esos casos para efectos de si el reporte se hace con el el tercer avance que se está en estos días tiene que enviarse o si eso se es de esa manera entonces, ok. Así doña María Dariela, sí, tienen que tienen que presentar el avance con lo que se con lo que se dio. Lo que no me queda claro es que si el plan estaba debidamente planteado se le amplió la la expectativa o el o el alcance. Sí, tal vez le tal vez le comento hay algunos inicialmente cuando se se formula se se formuló con tres tres específicamente cosas de mejora y simplificación pero en el transcurso de la ejecución tuvieron nuevos requerimientos ya sea por la casuística sea por los mismos usuarios ya en la en la práctica o requerimientos de de una gestión más innovadora y entonces eso hace que se amplíe entonces para hacer también el proceso y aplicar nosotros mismos la simplificación no veíamos oportuno ni conveniente el el quedarnos con la con el objetivo inicial y no quejimos cómo vamos a llevar la misma la misma norma varias veces porque estamos identificando si ya lo estamos identificando desde que sucedió una oportunidad de mejora que se da sobre la marcha exactamente si 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 no en ese caso si usted digamos bueno hay que hay que aprovechar digamos el el ímpetu que llevan en el proceso para para poder incorporarle este ajuste adicional que va a mejorar que va a ser mucho mejor para el trámite al final pero entonces eso les genera un atraso en la en los tiempos entonces ustedes justifican eso y bueno siguen adelante es un tema de oportunidad como dicen de aprovechar que ya están en eso ok y mi duda es que entonces aquí la ejecución no va a ser solamente este año sino que de acuerdo a la planeación que ya hicimos y que y que se revisó va a incluir 2025 y va a cumplirse en 2025 entonces mi duda es nosotros no podríamos plantear una una un plan de mejora 2025 porque este este abarcaría 2025 bueno bueno es una justificación es una justificación para la no presentación del plan de mejora regulatoria indicando eso esos digamos esas oportunidades de mejora que han surgido durante este año a raíz de la implementación de este plan y que obligan a extenderse en el cumplimiento pero es una excepción lo que queremos hacerle ver es que es una excepción y no la regla la regla es que duran un año pero una excepción como esta que va dirigida a una a un resultado a un mejor verdad bueno enhorabuena entonces y lo que tengan que durar de acuerdo a sus procedimientos pues se sigue pero es una excepción y si se puede justificar la no presentación basado en esto de acuerdo doña María Abrela ok muchas gracias muy amable con todo gusto don Ronnie sí buenos días don Roger tengo dos consultitas cortas la primera es si ustedes tienen algún tipo digamos de de documentación sobre los perfiles del digamos del personal que conforma la comisión de mejora regulatoria ahora hablando de que tenemos que tener un gestor de digamos de PMR un gestor de SICOPRE que podría facilitar digamos a las instituciones sobre todo cuando hay cambios de personal claro buenísima pregunta entonces que uno pueda que uno pueda digamos hacer una recomendación bueno aquí lo más atinente debería ser personal con estas no sé habilidades blandas o duras de tal área o qué sé yo verdad que nos pudieran digamos facilitar y la otra tiene que ver con el concepto de trámite y servicio que a veces es un poquito digamos confuso para las organizaciones sobre todo si las mejoras se deberían de plantear estrictamente en trámites o se pueden abarcar también el concepto de servicios que no necesariamente está en un catálogo claro que sí bueno gracias bueno don Ronnie pero deberían estar en un catálogo aunque sea de servicios y procedimientos verdad y la mejora se puede implementar a trámites a servicios o a procedimientos verdad se puede se puede incluir el plan de mejora regulatoria incluso en el plan se debe indicar si el trámite por llamarle de una manera pertenece al catálogo nacional de trámites o no entonces puede ser un servicio pero si deberían estar mapeados por parte de la institución todos los servicios que brinda y todos los trámites que realiza indistintamente entonces la respuesta es que sí se puede ahora con respecto a los perfiles ahorita nosotros vamos a llegar a la página práctica del ministerio al sistema pues para que ustedes vean la cantidad de documentación disponible que hay ahí para cada uno de los perfiles para el perfil del gestor para el perfil del administrador las labores del OST y que se pueda determinar de la mejor manera la conformación yo le puedo decir así en términos muy generales que alguien de que un asesor legal digamos siempre es importante que participe alguien de la contraloría pero bueno depende también del tamaño hay instituciones que tienen un tamaño lo suficientemente grande para tener una comisión muy robusta o muy digamos nutrida de personas y hay instituciones que son relativamente pequeñas en la que se hace de tripas corazón para hacer un poquito digamos de que los funcionarios estén en diferentes comisiones al mismo tiempo entonces eso es algo que al interno tienen que valorar muy bien el oficial y la persona que conforme el jerarca pues también depende del compromiso que se tenga con el tema de mejora regulatoria voy a atender la consulta de Nora y de Claudia y seguimos adelante Nora buenos días don Roger y compañeros la consulta mía es que nosotros para este año estamos desarrollando un proyecto de mejora regulatoria el cual planteamos el año pasado por premura y por precisamente lo que usted comentaba no justificar debidamente que no teníamos ningún plan de mejora regulatoria procedimos a presentar un plan sobre modificación de los reglamentos del servicio de riego este entonces propusimos esa mejora regulatoria en estos momentos es mínimo lo que se ha avanzado porque a través nosotros somos regulados el servicio de nosotros es regulado por la ARCEP como hemos ido avanzando en todas estas gestiones nos damos cuenta que la ARCEP está generando un reglamento para regular regularnos a nosotros en cuanto al servicio entonces los reglamentos que nosotros estamos debíamos trabajar en este año en realidad no van a cumplir con lo con lo debido este porque va a ser incompatible básicamente la propuesta de los reglamentos era que el cobro que nosotros hacemos hacia los usuarios por servicio de riego o acuicultura se estaba cobrando semestralmente y se quería pasar a un cobro mensual entonces eso conlleva una serie de actividades que en realidad no son tan sencillas de hacer y como le comentaba la ARCEP nos regula nosotros ellos va a generar un reglamento y a partir de ese reglamento ya nosotros deberíamos empezar a generar el reglamento y modificar el plazo de cobro entonces en estos momentos nosotros nos encontramos ¿qué hacemos? yo considero que lo más conveniente es decir que no que no se puede ejecutar porque según proyecciones ni siquiera para el año entrante se va a poder contar con el reglamento de la ARCEP ¿cómo procederíamos nosotros en este caso? Sí, doña Nora yo supongo que usted me habla de Cenara o Sí, señor de Cenara y específicamente en el distrito de Riego Arenal Tempisque Roger me vas a permitir voy a responderle a doña Nora y si quiero hacer hincapié en un punto la capacitación es para ver temas generales y estas consultas como el que hizo la compañera de la caja y ahora doña Nora son temas muy específicos que si bien pueden ser ejemplos para otras instituciones nos podríamos desgastar aquí viendo cada una de las situaciones que tienen las instituciones yo les voy a pedir que si tienen este tipo de consultas soliciten una reunión al departamento y con mucho gusto lo vemos porque cada caso es individual y cada caso se analiza de forma diferente venir en una capacitación y nosotros sería muy irresponsable dar una respuesta acá mismo doña Nora entonces con mucho gusto atendemos su consulta solicite por infotrámites la reunión y ahí le estaríamos dando una respuesta o cuál es la la sugerencia que se le podría dar en forma muy general para poderle responder y que las otras instituciones lo tengan claro es lo que ya Roger les ha indicado pueden surgir imprevistos durante el año que impidan que se pueda ejecutar el plan tal y como se planteó en octubre del año anterior esa información tienen que suministrarla en cada avance con la con los datos que den la evidencia al respecto sean oficios sea normativa sea una ley nueva que haya surgido y así es como se debe ir reportando como lo dice el avance cualitativo con riesgo de incumplimiento o definitivamente no vamos a poder cumplir por estas y estas razones y estos son los documentos que nos justifican por qué nosotros no estamos cumpliendo esa sería la respuesta en consulta general y doña Nora espero su correo en infotrámites y con mucho gusto le brindamos la reunión para el tema le tengo a don Claudio ya cuando Roger dijo que le iba a dar la palabra solamente a doña Nora a don Claudio Karen levantó la mano entonces Karen ya te quedarías por fuera en otro espacio porque si no no podemos avanzar en la capacitación y todavía faltan muchas filminas por ver entonces don Claudio adelante don Claudio se nos fue está por ahí o está silenciado ahora sí sí no tienes días es de la municipalidad de la junta de Vangares este es un tema que como decimos aquí se las trae es muy bonito en realidad se nota que es muy bonito pero en algunos lugares falta un poquito el interés mi consulta es que esto es porque pienso elevarlo a consejo este qué consecuencias trae el no cumplir con esto porque yo estoy en esto desde el 2019 en mejoras regulatorias y nosotros nunca hemos presentado un plan de mejoras regulatorias nunca se ha cumplido y los oficiales de trámite nunca han puesto interés porque esto se lleva como que el oficial de trámite tiene la responsabilidad de revisar todo pero si esa es implicación es oficial está ausente este el equipo no puede progresar no puede seguir entonces mi pregunta más que todo es sobre esto de plan regulatorio y los informes que es lo que se están viendo ahora qué procede o qué consecuencias trae bueno don Claudio la ley 8220 del decreto ejecutivo 37045 expresamente señala cuáles son las funciones asignadas al oficial de simplificación de trámites y a la comisión de mejora regulatoria dentro de ellas la lista taxativa se indica el planteamiento de un plan de mejora regulatoria los gobiernos locales son lamentablemente las instituciones que más incumplen los temas de mejora regulatoria pues malentienden el tema de la autonomía municipal y precisamente ahorita que estamos con nuevos periodos en los gobiernos locales este 26 de septiembre tendremos un evento dirigido única y exclusivamente para alcaldes y vicealcaldes o alcaldesas y vicealcaldesas donde les brindaremos esta información sensibilizaremos sobre el cumplimiento a la ley 8220 y pues esa es nuestra tarea ¿verdad? seguir sensibilizando y esperando que los jerarcas apoyen estos procesos de mejora regulatoria porque como lo dije al inicio para iniciar un negocio debemos empezar trámites en una muni y terminar en una muni y bueno ya vieron que mal pues estamos ante la OCDE y ante el resto ¿verdad? no mejoramos y siempre estamos en el mismo camino esa sería la respuesta don Claudio y sí sabemos muy bien que las munis cuesta mucho algunas una que otra persona está interesada en el tema pero si no tienen un equipo que los acompañe y un líder también que los lleve adelante pues difícilmente puedan desarrollar estos instrumentos y bueno con esto damos por concluida esta etapa de consultas Roger te sugiero que sigamos si más bien esto le iba a preguntar una doña Mónica aprovechando que está ahí porque yo tengo estoy con la presentación ¿hay un receso? ¿hay un receso a qué horas? para tener si cuando usted considere que ya debamos verlo bueno vamos a ver muchas gracias si les parece entonces vamos a entrarle al tema de la propuesta que nosotros tenemos para ya casi vamos a ver el sistema vamos a entrarle primero a la propuesta que nosotros tenemos para la planificación y para la elaboración del proceso de formulación de los trámites de los planes de mejora regulatoria y los trámites que se van a incluir y después de eso hacemos un receso y vemos el sistema entonces vamos a a entrarle a este tema voy a abrirles voy a abrirles esta presentación también va a estar disponible además de la grabación de la charla esta presentación va a estar disponible en el en el sitio ahorita les voy a enseñar en el sistema donde y el caso que vamos a que les voy a presentar también entonces voy a dejar de compartir la presentación para enseñarles un Excel que hemos desarrollado bueno que la dirección y el departamento ha desarrollado a lo largo de los años y esta vez vamos a compartirlo con algunas propuestas para que ustedes puedan ver en la práctica como una comisión como un grupo de funcionarios de colaboradores puede sentarse y planificar y preparar y jerarquizar una un plan de mejora regulatoria entonces voy a dejar de compartir por acá ok ok entonces me dicen por favor si están viendo el Excel sí señor roger muchas gracias ok bueno entonces ya sabemos lo primero voy a devolverme en este Excel a lo primero que es lo primero que hemos dicho que se necesita entonces para empezar bueno aparte de la voluntad política y la coordinación y el empoderamiento de la comisión y todo lo demás el inventario entonces el inventario tenemos que tener claro cuál es el trámite cuál es su descripción cuál es su fundamento legal si la última versión de acuerdo a la última reforma legal o reglamentaria está vigente está en proceso si tiene formulario o sea todo en qué dependencia o dependencias pasa ese trámite entonces eso es el primer lo primero tener clarísimo ese este mapeo este catálogo este inventario cada trámite debe tener una ficha entonces en la ficha del trámite va un poquito más de información un poquito de información más profunda el costo si es en colones si es en dólares si está en el catálogo nacional de trámites si pertenece al catálogo nacional de trámites o no si es virtual si es digital si es presencial o si tiene las dos modalidades y los fundamentos legales o sea todo 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 el detalle posible verdad todo el detalle posible de los involucrados con cada uno de los trámites entonces esto debería ser algo que ya de por sí deberían tener entonces si no lo tienen es una buena oportunidad entonces para complementar su ficha de trámites y sus inventarios de trámites de procedimientos y servicios entonces esta es la primera parte ¿verdad? ahí ustedes deben pueden tomar este ejemplo pueden tener sus propios ejemplos hay muchas instituciones que tienen su sistema y en el sistema está debidamente sistematizado valga la redundancia todo ese detalle pero si no pues entonces manos a la obra con esta primera etapa una vez que nosotros tenemos mapeados todos los servicios y a partir de aquí nos vamos a concentrar en esta cejilla que se llama demanda vamos a hacer el primer ejercicio entonces yo quería tal vez como ustedes ver cuáles algunos trámites pero pero por una cuestión de tiempo por tiempos para poder salir para respetar los tiempos y que tengamos también un pequeño receso lo voy a hacer yo yo voy a inventarme los trámites de hecho no no me lo voy a inventar y ustedes pues ahí verán digamos que este es el mapa digamos que todos nosotros todos los que estamos en este taller formamos parte de una gran institución que se llama Estado ¿verdad? y entonces en esta gran institución que se llama Estado existen una serie de trámites que se realizan vamos a ver que se realizan con cierta frecuencia se me fue la A mostrar esta no fue la A aquí los tengo bueno no importa yo me los voy a inventar un trámite muy común licencia de licencia comercial vamos a olvidarnos de estos numeritos ahorita los volvemos a poner vamos a hacer nuestro listado de trámites nuestro inventario entonces nosotros en esta gran institución que se llama Estado nosotros damos servicios damos trámites de licencia comercial damos trámites hacemos trámites de uso de suelo hacemos trámites de uso de suelo conforme hacemos trámites de tenemos un trámite que es certificación PYME tenemos un trámite que es inscripción de patrono inscripción patronal tenemos un trámite que es disponibilidad de aguas tenemos otro trámite que es certificación PIMPA certificación PIMPA y tenemos otro trámite que es el 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 un 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 setena un de dos de setena por decir algo entonces supongamos a ver otro trámite por ahí que podemos poner solicitud de medidor supongamos que este es nuestro universo de trámites y entonces nosotros el primer filtro que tenemos que hacer digamos que este universo de trámites es parte es parte del inventario ¿verdad? ya sabemos exactamente todos los detalles de cada uno y que estos son nuestros trámites en este gran institución en la que estamos que se llama el estado entonces ¿qué vamos a ver nosotros? vamos a ver cuál es la frecuencia nuestro primer indicador va a ser la frecuencia de uso o de solicitud por parte de los usuarios que vienen a nuestra gran institución que se llama estado entonces digo yo que la licencia comercial en los últimos 12 meses la pidieron 5.000 personas digo yo que el uso de suelo la pidieron lo solicitaron 10.000 personas porque se ocupa más y más gente lo quiere que el uso de suelo conforme que ese es un trámite del MAC del INTA si no me equivoco lo pidieron 400 personas que la certificación PIME la vinieron a pedir 1.000 personas aquí al ministerio que la inscripción patronal la pidieron 2.500 personas ve que estoy digamos esto con los datos reales de ustedes puse 10.000 o 100.000 puse 100.000 10.000 para no hacerlo muy grande que la disponibilidad de agua la solicitaron 500 usuarios que la certificación PIMPA la solicitaron 200 agricultores que el CETENA la pidieron 100 personas 100 proyectos y que el medidor lo solicitaron 800 personas ¿verdad? Entonces con base y ya esos son los trámites que tenemos y esos son las cantidad de solicitudes que recibimos de ese trámite en el último año con base en eso lo que vamos a hacer es ordenar yo lo voy a hacer aquí en el Excel pero eso se puede hacer a mano ¿verdad? o sea las personas que no utilizan Excel las que lo utilizan la herramienta va a estar la pueden bajar y la pueden utilizar y las que no lo utilizan a mano en un papel se ponen los datos las personas los usuarios que solicitaron el trámite la cantidad de usuarios que solicitaron el trámite y lo que yo voy a hacer es ordenarlos de mayor a menor uso entonces lo voy a ordenar por gestiones realizadas de mayor a menor entonces me va a quedar que el uso de suelo es el que más se solicita que la licencia comercial es el siguiente que la inscripción patronal es el siguiente que la certificación PYME y la solicitud de mayor entonces ¿qué pasa? estos otros de aquí no son importantes o son menos importantes no pero son menos demandados y esto nos lleva entonces ahora sí a respondernos a hacernos la siguiente pregunta la siguiente pregunta es ¿cuántos trámites vamos a incluir en nuestro plan de mejora regulatoria 2025? vamos a escoger vamos a incluir 5 4 3 más de 5 el primero nada más el más demandado los dos y ¿cuál es la respuesta correcta para esa pregunta fundamental? bueno esta es una meta autoimpuesta o sea somos nosotros cada institución somos ustedes cada institución la que va a decidir cuántos trámites incluye y para eso hay que tener una meta realista y hay que comprometerse por cumplir esa meta con esa tarea pero con alegría no con sufrimiento y eso quiere decir que tal vez pensar en que vamos a modificar a simplificar o agilizar los 12 trámites o los 30 trámites que forman parte de nuestro catálogo de nuestro inventario es una meta que no es realista por lo menos en un año ¿verdad? y eso es lo que nos obliga a priorizar entonces para este ejemplo y no es una sugerencia de que los planes puedan tener 5 4 3 2 o 1 trámite eso es una decisión de ustedes ahora tal vez es muy fácil decir mira ahí agarremos uno agarremos este que está fácil ya nosotros tenemos el formulario digital para la solicitud de uso de suelo ya el papel está eliminado por ejemplo agarremos ese y lo ponemos en el plan pero tampoco pues no se vale porque ya estaba se trata de generar una propuesta innovadora y que realmente digamos nos consuma el tiempo que le vamos a dedicar en el año entonces ni muy fácil pero tampoco muy difícil entonces una meta realista ¿cuánto es una meta realista? no lo sé podrá ser un trámite muy complejo podrá ser un proceso en el cual un solo trámite sea suficiente para un plan de mejora regulatoria y habrá otros planes que puedan incluir más de uno en este ejemplo vamos a trabajar con 5 les repito no es una sugerencia es un ejemplo entonces ¿cuáles creen ustedes que son los 5 trámites que vamos de una vez a comenzar a analizar si los que tienen la mayor demanda estos 5 primero son los trámites que ya ordenados vamos nosotros a incorporar una serie de criterios que están en la siguiente cejilla una serie de criterios que nuevamente son una propuesta una propuesta de jerarquización cuáles son estos criterios que están en la presentación pero bueno aquí los vamos a ver que nosotros sugerimos que nosotros sugerimos y tampoco es que le sugerimos que los apliquen todos sino que puedan escoger de hecho este ejemplo está armado para 5 criterios para poner 5 de 9 5 criterios adicionales a la cantidad de personas la cantidad de usuarios la demanda este es el primero a partir de aquí ya estos 5 primero que quedaron ordenados pasan de una vez a nuestros trámites seleccionados y esos trámites seleccionados los vamos a filtrar con 5 de estos 9 criterios un criterio la interrelación institucional por cuántas oficinas tiene que pasar el trámite de uso de suelo por ponerles un ejemplo entonces tiene que pasar tiene que ir al registro tiene que pasar por catastro tiene que ir a tributario tiene que ir a plataforma bueno entonces cuántas cuántas oficinas tienen que ver con eso cuántas oficinas tienen que ver con la certificación PYME uno que tiene que revisar hacienda otro que tiene que revisar la caja otro que tiene que revisar todo se hace en una sola la licencia comercial igual ¿verdad? Juan yo iba a poner el permiso sanitario de funcionamiento pero no importa está bien ya ustedes saben que ese es un trámite bastante demandado también esa cantidad de tramitología interna de que pase por una oficina póngale un sello devuélvalo a la otra súbalo bájelo llévelo fírmelo entonces eso es un criterio para nosotros importante y que nosotros sugerimos tomar en cuenta otro criterio importante el grado de satisfacción de los administrados y cómo evidenciamos el grado de satisfacción del administrado hay que tener encuestas de percepción hay que haber recibido denuncias la contraloría de servicios tiene que tener un detalle tiene que decir mira cómo está la gente aquí con el uso de suelo todo el mundo feliz nunca nadie se ha quejado del uso de suelo ah ok perfecto cómo estamos con la licencia terrible todos los días alguien se queja bueno cómo estamos con la solitud de medidor fatal felices bueno ese grado de satisfacción que tal vez la comisión la comisión no lo tiene tiene que pedírselo a la contraloría o al buzón de quejas y sugerencias qué sé yo donde están las denuncias donde están las quejas ahí es donde nos vamos a dar cuenta del grado de satisfacción del administrador ahora que hay gente que dice bueno pero este es un grado es una percepción pues sí es una percepción pero nos da información si hay denuncias es porque hay quejas es porque hay algo que está pasando la pertinencia este tercero de acá lo ven muy pequeño o se ve bien está pequeño un poquito más grande claro con todo gusto gracias pequeño pero ustedes díganme pero interrúmpame díganme vea no veo nada y entonces los vimos ok la pertinencia qué tiene que ver la pertinencia en esto bueno que si nosotros si nuestros trámites no están alineados con el plan anual con el PEN con el PI con lo que sea incluso con el plan nacional de desarrollo entonces en qué estamos estamos haciendo algo que no está ni en la política pública ni tiene nada que ver con lo que digamos con las metas de la institución entonces o está mal el plan o está mal el trámite bueno entonces ese grado de pertinencia es un criterio que ustedes pueden valorar si de hecho planificación probablemente les diga si ese trámite si a nosotros nos parece que no va en línea con nuestro proceso de modernización con nuestro proceso de digitalización con lo que sea cobertura bueno muy importante la cobertura de la población objetivo lo que es accesibilidad por ejemplo para la ciudadanía en estos tiempos en que el tema de la inclusión debe ser universal o debe tener la mayor cobertura posible bueno si por alguna razón es un trámite que es imposible para X población entonces bueno eso es algo a considerar no está dando la cobertura que se debería darle de acuerdo a la población objetivo del trámite esta a mí pues digamos me gusta mucho los tiempos los plazos entonces hay un trámite que está para 10 días hábiles y ya pasó un mes y nadie sabe dónde está incluso puede ser que esté en un sistema y en el sistema yo me meto y dice en trámite en proceso en proceso de qué y no en todos los trámites se aplica el tema de silencio positivo no en todos los trámites digamos hay la apertura para saber en qué proceso está sin embargo hay un plazo establecido entonces este indicador para mí en lo personal es un indicador que sí me de los que más me gusta porque me determina si efectivamente hay algo que me esté generando una pega a lo interno y no estoy sacando los trámites en el club otro muy importante son los costos por supuesto todo lo que nosotros podamos reducir de costos para el administrado y esto es algo en lo que hace también hincapié la ley precisamente es evitar defender proteger al ciudadano de la duplicación de trámites porque todo trámite lleva costos sacar una certificación aquí lleva costos y el sistema no está vinculado con el registro de la propiedad o con el catastro entonces todo es un costo adicional ir a registro ir a la caja ir al tribunal al supremo a sacar esto a sacar certificaciones de esto y lo otro y tal vez son cosas que si se pueden solucionar con un sistema de interconexión que tal vez no es tan complejo o como antes simplemente antes si el funcionario quería se metía al registro y veía el dato claro no era una certificación pero ahora si se puede ahora si está entonces digamos por decirles ejemplos de reducción de costos para el administrado ya iban seis criterios otro criterio es la transparencia digamos si no está evidenciado para el usuario cuáles son los requisitos y entonces llega una vez y presenta de acuerdo a lo que vio en la página pero cuando llega le dice ah no pero aquí le falta la mitad de los papeles aquí le está faltando la certificación del certificado de función de la persona aquí le está faltando eso y entonces dice pero yo vi en la página sí pero está desactualizada entonces eso no es transparencia transparencia es que efectivamente haya una trazabilidad que haya una certeza de que lo que se está pidiendo es lo que efectivamente se requiere para cumplir el trámite y no que el usuario se dé cuenta de que cuando llega a presentar le faltaron la mitad de las cosas ok esta de cumplimiento este otro criterio el octavo de cumplimiento de control interno relativamente sencilla hay informes de auditoría interna hay informes de control interno y más allá hay informes de la contraloría donde se evidencian ciertas fallas ciertas posibilidades oportunidades de mejora entonces bueno tal vez este tipo de informes son una excusa en este momento para ponernos a trabajar en ese proceso que la contraloría está demandando hacerle algún ajuste o que está indicando que tiene una falla o que está indicando que tiene alguna deficiencia igual que control interno entonces es una oportunidad para hacerle la mejora y otros factores una categoría amplia de otros factores que a criterio de ustedes criterio de ustedes como reguladores les sirva para realizar el diseño comprender los formularios ver la debida diligencia ver si hay incumplimientos de la ley ver costos para ustedes mismos como yo les decía en un principio costos no solo para los administrados sino para ustedes como reguladores y cualquier otra cosa que ustedes digan mira metámosle este criterio también adicional al trámite para ver si realmente es factible hacerle el ajuste o no bueno como esto es un ejemplo me disculpa voy a hacer una intervención ahora cuando el compañero de la municipalidad de Vangares decía verdad un tema de consecuencias si no se si no se cumple la ley 8220 y su y su en cuanto a la aplicación de estos instrumentos como es los planes de mejora regulatoria y ahora cuando veías uno de estos criterios que es el de informes de auditoría informes de contraloría acá presentes hay algunas municipalidades que se nos han acercado y nos dicen es que necesito plantear un plan de mejora regulatoria porque ya me cayó la contraloría verdad como decimos nosotros popularmente y para qué esperar que sea la contraloría la que inicie como lo hace cada año un estudio para ver cuáles instituciones están cumpliendo con los instrumentos de mejora entonces tal vez no sea un criterio verdad para tomar en cuenta un trámite X si no a veces toman el plan como me cayó la contraloría vamos a hacer un plan verdad pero no nos esperemos a ese punto sino hagamos este ejercicio de ver cuáles son esos trámites necesarios o que están incomodando como lo decíamos antes en las capacitaciones nos está chimándole el zapato al ciudadano y busquemos porque muchas de las malas planificaciones que hacemos las instituciones es que tengo que presentar el plan qué trámite incluyo dentro de ese plan qué mejoramos y han salido N cantidad de trámites o servicios o procedimientos que a veces no tienen ningún sentido mejorarlos porque no es realmente el que está afectando al ciudadano en sí y no sé si es porque no nos podemos reunir como comisión porque todos estos datos y criterios que estamos viendo los tenemos a mano es fácil tal vez difícil es sentarnos y buscar ese espacio pero si no hacemos esta planificación surgen a veces imprevistos que nos nos hacen echar para atrás un plan o definitivamente rezagarnos en la ejecución de los mismos y no llegarle realmente a lo que al ciudadano y veámonos nosotros como ciudadanos que también es algo que decimos no solamente somos funcionarios públicos somos ciudadanos tratemos de colocar en ese plan esos trámites que de verdad siguen afectando y que ya llevamos décadas y que a veces uno dice me iré a pensionar si es que Dios me lo permite o suceda otra situación y nunca vamos a ver ese trámite mejorado eso sería muchas gracias doña Mónica de hecho yo ahora utilicé la palabra excusa pero está mal usada veámoslo como una razón para entrarle al tema y es una razón de peso bastante de peso pero lo ideal es como dice doña Mónica no esperar a que nos caiga esa razón de peso entonces hay muchos otros incentivos para ejecutar estas acciones de simplificación de trámite más allá de la contralería entonces les decía que como esto es un ejemplo y como nosotros ahí ustedes pueden utilizar la cantidad de criterios que quieran utilizar nosotros vamos a usar aquí está para los nueve digamos los nueve que estamos nosotros proponiendo hay cajitas para hacerlo de nueve yo voy a utilizar cinco para este caso entonces voy a borrar esta información para que ustedes vean cómo lleno cómo vamos a llenar esto vamos a hacerlo así para no tal vez con tres sea suficiente vamos a empezar con la interrelación institucional vamos a ver el trámite a ya sabemos que es la solicitud de uso de suelo digo yo que en la solicitud de uso de suelo intervienen tres departamentos en este gran en esta gran institución que se llama estado que estamos todos y todos damos estos servicios a estos trámites ahora para la licencia comercial las patentes intervienen cinco departamentos para la inscripción patronal la compañera María Gabriela la caja nos ayudó y todo hizo una mejora y ahora intervienen solo cuatro departamentos para la certificación PYME como somos nosotros en el MEIC ya redujimos ya hicimos un plan y solo hay dos y para la solicitud de medidor hay cuatro hay seis departamentos que participen pues decir algo estoy inventando entonces ¿cómo vamos a priorizar? ¿cuál creen ustedes entonces que es el que merece la mayor puntuación en esta escala de acuerdo a la cantidad de departamentos que participan? bueno la mayor puntuación que va de uno a cinco la va a recibir aquel que requiere la mayor cantidad de departamentos o que involucra la mayor cantidad de departamentos entonces a ese que tiene seis le vamos a meter le vamos a poner un cinco de puntaje al siguiente que requiere la mayor cantidad de departamentos hay seis cinco departamentos involucrados para la licencia comercial bueno ese va a ser el que tenga la calificación cuatro a ver si me estamos dando a entender el que más el que más oportunidad de mejoras tiene ¿cuál es? el que tiene seis ¿verdad? intuitivamente uno dice si el que tiene seis departamentos que pasan por donde pasa este trámite bueno ese es el que tiene la mayor puntuación y ahí vamos bajando cinco cuatro aquí van iría el tres o sea este sería el tercero este sería el segundo y este sería el primero ordenado de mayor a menor de acuerdo a la cantidad de departamentos que tienen que ver con la interrelación institucional no puedo ver las manos pero si alguien si alguien necesita que lo repita que me diga me interrumpe y me dice ok vamos con el siguiente criterio de estos nueve de acá el siguiente criterio que yo estoy poniendo acá es la satisfacción del demandado con respecto a cada uno de estos trámites entonces uso de suelo adelante en el caso de que hubiese departamentos con igual data se puede poner la calificación igual o hay que romper el desempate buenísima buenísima no 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 siempre siempre jerarquicemos que buena pregunta digamos que estos tienen dos ¿verdad? los dos pasan por dos departamentos de escojamos cuál es el más el de más peso en este caso como el uso de suelo para mí tiene más demandantes que la certificación PYME entonces yo digo bueno tiene más peso el dos esto es subjetivo ¿verdad? o sea estamos partiendo de un criterio objetivo pero la calificación claro en base a datos es relativamente subjetiva si hay empate aquí escogemos uno para mantener una jerarquía ¿de acuerdo? bien perfecto gracias con todo gusto cantidad de denuncias bueno aquí sí digamos el grado de satisfacción nos dijeron que en uso de suelo tiene 100 denuncias en el año que la licencia comercial tiene hay 500 personas quejándose de la patente de la inscripción patronal hay 50 personas quejándose de la certificación PYME hay 20 pues con nosotros no se quejan y la solicitud de medidor es un trámite que en el en el año se quejan 250 personas ¿verdad? otra vez el mismo caso el mismo ejemplo anterior ¿cuál es el que tiene mayor oportunidad de mejora? el que tiene mayor cantidad de denuncias entonces este es el que va a tener la aportación mayor el siguiente va a ser este que tiene 250 denuncias conste no lo estoy haciendo no estoy dando datos reales de ningún trámite yo no no los conozco o sea no sé las denuncias ni mucho menos es un ejemplo no me vayan a decir después que que no que no es así entonces uso de suelo sería el tercero 543 este que tiene 50 denuncias que es la inscripción patronal es el segundo el 2 y el 1 entonces el más no el más importante el que más oportunidad de mejora tiene es este que tiene 500 denuncias ya ahí nos queda la jerarquización ok vamos a los tiempos el uso de suelo tiene tiene que tiene un plazo legal ¿verdad? de 10 días hábiles es más vamos a ponerle 10 días a todo no importa no importa ese es ya ya dirá el reglamento y para eso está la ficha para ver cuál es y el sustento legal y normativo para ver cuál es realmente la duración que está indicada otra tiene que tener un plazo pero digamos que en el primero que es el uso de suelo en vez de 10 días tardamos 20 20 días para un uso de suelo en el caso de la licencia comercial lo estamos dando en 15 días en el caso de la inscripción patronal se cumplen los 10 días en el caso de la certificación PYME se está dando en 7 días y en el caso de la solicitud de medidor se está otorgando en 30 días ok entonces voy a borrar la calificación entonces cuál es el que más se aleja del ideal cuál es el ideal el plazo legal entonces cuál es el que más se aleja se aleja dos veces este trámite de solicitud de medidor entonces este es el que tiene la mayor oportunidad de mejora tiene un 5 este otro se aleja una vez entonces es el que tiene la siguiente importancia en cuanto a oportunidad de mejora vamos a ver este otro vamos a ver este se aleja 5 días del promedio entonces este es el siguiente este está en tiempo entonces este bueno ya sería el siguiente y este está por debajo incluso del tiempo obviamente ese es el el menos necesario de aplicarle una reducción en tiempo pero ve que aquí en este trámite de solicitud de medidor por ejemplo trámite de ejemplo ficticio tiene una gran oportunidad de mejora porque el plazo promedio se aleja dos veces tres veces lo que debería ser bueno la tablita está hecha para que les dé de una vez cuántas veces se aleja el trámite claro aquí lo que estoy viendo es que está la fórmula al revés lo que debería ser no este si está bien en positivo pero este no este debería ser en positivo así es correcto ya está arreglado ok vamos a la siguiente control interno por ejemplo por ejemplo recuerden que voy a coger cinco de los nueve que están aquí arriba voy a coger cinco entonces control interno resulta que hay un informe de auditoría sobre el trámite A o de la contraloría lo que sea hay un informe que dice que ese trámite tiene ciertos problemas o que no hay ajustes o que hay inconformidades etcétera sobre el trámite B que era la licencia hay dos informes sobre el trámite C no hay informes sobre el trámite D no hay informes y sobre el trámite E hay un informe aquí se damos aquí es por ejemplo ¿verdad? el caso donde hay empate digamos bueno entonces partimos del que tiene más oportunidad de mejora ¿cuál es el que más oportunidad de mejora tiene? el que más informes tiene entonces E se lleva el cinco estos dos el trámite A y el trámite E que tienen un informe ahí los acomodamos nosotros a uno le ponemos cuatro y al otro tres yo sigo con que si el uso de suelo por ejemplo es el más demandado bueno ese es un trámite importante en cuanto a cobertura entonces a ese le doy más peso al siguiente le pongo tres y los otros dos que están en cero un dos y un uno indistintamente ¿verdad? y ahí sí es una cuestión totalmente subjetiva pasamos al quinto criterio ya llevo cuatro y ahora voy a pasar al quinto criterio el quinto criterio para mí yo les dije que me gustaba es el tema del costo de los costos para el administrado entonces tiene que haber rangos de costos donde nosotros podamos decir ok el trámite A tiene un costo bajo para el administrado el trámite B tiene un costo medio el trámite C tiene un costo alto eso lo tenemos que hacer comparativamente tenemos que saber cuál es el costo ¿verdad? el trámite D tiene un costo medio y el trámite E tiene un costo mínimo o cero costo por decirles algo bueno igualmente con eso hago mi orden y el que tiene la oportunidad de mejora más importante es el trámite más caro entonces aquel que le salió alto es el que le pongo cinco aquellos que salieron medio o que tienen un costo relativamente intermedio es el que tienen cuatro y tres y los que tienen un costo bajo dos o el que tiene un costo bajo un dos y el que tiene un costo mínimo un uno ok otra vez este es un ejemplo con cinco uno dos tres cuatro cinco criterios de nueve posibles ¿verdad? de nueve sugeridos cinco trámites vamos a ver cuántos eran originalmente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho también nueve cinco trámites de nueve posibles cinco criterios de nueve posibles ¿por qué hicimos cinco y cinco? bueno porque este es el ejemplo ¿alguien quiere meterle más criterios? puede meterle más criterios nada más que tiene que modificar digamos el excel hasta aquí no pero más adelante si bueno si quiere meter más trámites tiene que meter más líneas ¿verdad? más líneas de trámites sin embargo sin embargo para efectos prácticos me parece que está bien escoger de estos nueve cuáles son los cinco que como decía doña Mónica más chima en el zapato tanto al interno como al externo entonces cinco está bien y esos trámites muy bien ahora sí ya tenemos debidamente de allá donde estábamos de los criterios todos estos puntuaciones todas estas calificaciones de una vez saltan para acá ya aquí están los cinco criterios los cinco trámites y los resultados de cada uno de esos trámites para cada criterio y están sumados entonces yo tengo que el uso de suelo obtuvo un puntaje de 15 que la patente la licencia comercial un puntaje de 21 inscripción patronal 14 la certificación PYME 7 y la solicitud de medidor 18 ahora sí un voluntario que me ordene ahí a ver una voluntaria ok si gusta le puedo ayudarnos Roger ayúdeme y bueno de acuerdo al total de la matriz el dato más alto sería 21 ajá que corresponde al B ese sería digamos el número uno bueno no sé cómo sería la escala el uno es el de mayor impacto ahora vamos a hacerlo vamos a mantenerlo igual el puntaje o sea en este caso que efectivamente el de licencia comercial tiene 21 es el de mayor oportunidad de mejora vamos a darle máximo puntaje ok sería 5 al B exactamente luego tendremos que fijarnos en el siguiente que me parece que es 18 los veo chiquitillos los números es el E y ese le daríamos un 4 perfecto luego pasamos al A que tuvo 15 un 3 creo que en este caso no hay empates entonces 14 sería un 2 y finalmente la certificación PYME que tuvo 7 sería el 1 que fue el de menor oportunidad de mejora exactamente muchísimas gracias menor oportunidad de mejora porque porque está relativamente adelante perdón nada más certificación PYME no crean que esto ha sido este ahí verdad al propio fue pura casualidad no creamos que estamos de último lugar no si fue al propio yo lo hice así yo lo yo lo lo fui puntuando así porque yo sabía que era para ponerle un poco de picante al tema y para que saltara alguien de municipalidades así no no pero la licencia no bueno pues salté yo bueno muy bien entonces ahí tenemos una jerarquización del impacto que quiere decir esto que incluir el trámite una mejora una mejora regulatoria al trámite de licencia comercial en nuestro plan de mejora regulatoria es lo que probablemente nos genere un mayor impacto para nuestros administrados eso es lo que quiere decir una jerarquización y eso y para eso se puede usar este ejercicio pero ustedes también pueden hacer lluvias de ideas pueden hacer una un sinfín pueden consultar fuera con los usuarios pueden pueden ir a hacer el trámite vayan el trámite a otro lugar a otra a otra oficina a otra municipalidad a otro y vean donde hagan el ejercicio si quieren no sé entonces hay muchas maneras de determinarlo pero esta es una manera digamos relativamente técnica tiene criterios objetivos tiene criterios objetivos y nos dice que este trámite es el que tiene la mayor posibilidad de generar un impacto en los administrados este otro de la solicitud de medidor aunque no es tan demandado como el uso de suelo y como la licencia comercial tiene una oportunidad de generar un impacto para nosotros y para los administrados y así en ese orden eso que quiere decir entonces bueno ahora podemos hacer un podemos parar ahí ahí podemos parar ahí podemos parar perfectamente y decir ok nuestro primer trámite va a ser la licencia comercial nuestro segundo trámite va a ser la solicitud a mejorar a incluir en el plan de mejora regulatoria va a ser la solicitud de medidor nuestro tercero va a ser el uso de suelo ya el último penúltimo inscripción patronal y último certificación o sea que el estado todos nosotros como estado nos vamos a concentrar primero en este segundo en este es más vamos a dejar este por fuera ni siquiera lo vamos a incluir en el plan de mejora regulatoria es muy bajo el impacto no solo porque es el último sino si lo comparamos en puntaje es muy bajo entonces este vamos a decidir que lo vamos a dejar afuera no tiene sentido desgastarnos aquí entonces ahí podemos parar pero nosotros queremos enseñarles o mostrarles un esquema siguiente o una posibilidad siguiente y este va de acuerdo al esfuerzo perfectamente podemos detenernos aquí y decir aquí hasta aquí llegamos bueno esto esto es lo que vamos a hacer vamos a buscarle cómo mejorar este después este después este y después este o solo los tres de mayor puntaje no importa pero si nosotros logramos ponderar el esfuerzo que nos lleva e implementar e implementar mejoras en cada uno de estos trámites entonces vamos a poder completar lo que llamamos una matriz de impacto esfuerzo que es esta que está aquí y que lo que nos dice y lo que necesitamos saber es simplemente cuánto nos cuesta el esfuerzo de modificar o de mejorar el uso de suelo entonces digamos tenemos que mejorar perdón el trámite más que tiene más oportunidades de mejora que se llama licencia comercial con un pequeñito esfuerzo le damos un gran empujón supongámoslo supongamos que un trámite de el siguiente trámite que tiene oportunidades de mejora que es la solicitud de medidor requiere mucho esfuerzo de aquí está mucho esfuerzo para cambiarlo ya sacarlo de ahí es muy complicado nos genera una cuestión muy engorrosa de trámites entonces el esfuerzo es muy alto ok la certificación PYME no realmente sí para poder cambiarle esto como hay muy poco que mejorar como ya está muy avanzada como tiene muy pocas oportunidades de mejora el esfuerzo es muy alto realmente ya tendría que ser algo muy 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 digamos evolucionado muy digitalizado demasiado digamos para que valga la pena y sería algo muy caro requeriría mucha fuerza por parte de la administración el tercer trámite la el uso de suelo digamos que tiene un impacto medio mejoral y la inscripción patronal también eso solo lo saben ustedes ustedes verán qué tan complejo es cambiar y eso nos da esta matriz de impacto de esfuerzo con esto digamos yo voy a pedir el receso voy a explicar las dos minutos pedimos el receso diez minutos o no sé cuánto tiempo tal vez menos de diez y regresamos con consultas para que ustedes digamos digieran y analicen y entonces ahora sí nos acribillen con preguntas y después vemos el sistema un ratito ok qué nos dice esto qué nos dice esta matriz impacto esfuerzo nos dice que hay trámites que generan mucho impacto mucho impacto adivinen qué con poco esfuerzo ve este trámite cinco por ejemplo cinco cinco licencia comercial este es el trámite de licencia comercial el 515 aquí lo veo el 515 entonces ese trámite es un trámite que yo no lo puse a propósito pero yo sé que es un trámite muy solicitado y que tiene muchas siempre a lo largo de la historia ha tenido muchísimas oportunidades de mejora en el sector municipal se han hecho muchísimos ajustes a lo largo de los años con lo que eran las patentes las licencias comerciales etcétera con el permiso sanitario con el CBO de Senasa con etcétera etcétera con la caja con esto con el otro que se convierte en un trámite que a la gente le duele entonces es un trámite que podría hacer que con muy poco esfuerzo genere un alto impacto este trámite de aquí arriba perdón y que por ende lleve tanto también a la informalidad ¿verdad? dinero que las municipalidades al fin y al cabo y todos los que vivimos dentro de esos cantones pues estamos perdiendo debido a la complejidad del trámite ¿verdad? Roger están pidiendo pero ya como dicen el receso entonces yo creo que podríamos ir culminando creo que ya es momento si ya llegamos piernas vamos a refrescarnos un poquito vamos a colocar aquí el enlace para que por favor se anoten hemos tenido una muy buena participación y ya lo que queda pues es el sistema que lo vamos a ver de forma un poco más rapidita la capacitación está para las once y media pero bueno si nos extendemos un poquito y los que puedan quedarse bien y si no pues bueno ni modo ¿verdad? eso pasa cuando hablamos mucho y estamos disfrutando el espacio entonces bueno vamos a a la capacitación doña Gisela tiene la manita levantada vemos su consulta después del receso gracias ¿cuánto tiempo? perdón 10 minutitos gracias a las once regresamos gracias 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 tengo entendido que lo van a subir o se puede acceder en algún lado claro que sí don Carlos, vea de hecho aprovechando, bueno, si alguien está escuchando, vamos a subirlo al sitio de Atrámites Costa Rica pero ya está una versión en las capacitaciones del 2022 Roger, perdón, te aclaro no vamos a subir nada a Atrámites Costa Rica ya no podemos hacerlo de hecho si se van a la pestaña de capacitaciones las capacitaciones ahí se colgaban por años y ahí ustedes van a encontrar esta misma capacitación que se ha brindado durante casi que todos los años y pueden encontrar ahí, una grabación nada más que era Francisco Chavarría quien la brindaba una PPT, me imagino que con logos de la administración anterior como nos sucede a todos, que tenemos que hacer cambios y el Excel ahí pueden encontrar también la misma información ahora, como ya no tenemos espacio en Trámites Costa Rica lo estamos subiendo al canal al canal solamente podemos subir la grabación de la capacitación no podemos subir documentos entonces ¿cuándo podemos subir documentos? ¿cuándo podemos mandar los documentos? cuando los mandemos por correo electrónico por eso es que les pedimos que se anoten en esta lista de participación donde vamos a mandar la PPT y el Excel y el enlace cuando ya tengamos el enlace de YouTube que no lo hace pues los compañeros de comunicación del MEIC pero si quieren ir adelantando y como eso va a suceder dentro de unos tres, cuatro, cinco días que les estaría llegando el correo pueden adelantar viendo lo que ya está colgado en el sitio Trámites Costa Rica que es exactamente lo mismo compañeros nada más que con otro interlocutor que nos está dando la capacitación así es doña Giselle tenía la mano de levantada pero ya no la veo por acá veo a don Claudio Sí compañeros buenos días nuevamente es que la capacitación pasada quedaron de mandar el link también y no llegó ningún link Bueno la capacitación pasada fue la de dimos una sobre el índice de capacidad regulatoria pero iba dirigido solamente a municipalidades no sé si usted es de una muni Sí de hecho yo soy de la municipalidad de Vangares Ah ok sí don Claudio sí enviamos el enlace pero con gusto se puede meter al canal de YouTube y ahí lo va a encontrar ok no necesitan ningún usuario ni nada nada más se meten ahí y ahí lo van a encontrar doña Giselle bueno bueno gracias doña Giselle si tiene el micrófono apagado no sé sí buenos días es para hacer una consulta nosotros acá en el Ministerio de Obras Públicas manejamos algunos trámites pero es realmente para usuario interno para funcionarios ¿se puede plantear alguna mejora como plan a esos trámites o definitivamente tiene que ser para el ciudadano? solamente para el ciudadano pero eso no quiere decir que uno no deba mejorar trámites internos dentro de la institución debería de hacerlo pero es un plan aparte ¿verdad? en un plan de acción interno que ya ustedes plantearán metas objetivos y plazos pero no no se incluyen trámites internos dentro de los planes de mejora regulatoria muchas gracias con gusto don Gilberto hola buenos días hola gracias saludos a todos la preguntita que tiene doña Vanessa en el chat también la quería extender en forma verbal ¿hay alguna posibilidad que al menos el Excel los puedan compartir si era que no la escuchamos bien don Gilberto nuevamente vamos a ver si me escucho mejor no sé si se escucha mejor usted me dice doña Mónica se oye entrecortadito preguntaba que si hay alguna forma de que el Excel al menos como dice doña Vanessa en el chat se pueda compartir no le entendí nada no 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 se le entiende y no me estoy yendo para atrás para ver que dice doña Vanessa no no la encuentro lo que dice el compañero buenas buenos días lo que dice el compañero es que si pueden compartir el Excel que se está utilizando para brindar el ejemplo si les indicamos que el Excel y la presentación y el enlace donde se va a colgar la capacitación se les estará compartiendo solamente que tomen en cuenta que se va a ir compartiendo entre tres o cuatro hasta cinco días ¿por qué? porque los compañeros de comunicación son los que suben la grabación al canal de YouTube del MEIC luego nosotros empezamos a enviar los correos los correos no los podemos mandar de forma masiva porque el servidor de correos del Ministerio de Economía está que que ya fallece entonces tenemos que hacer grupitos pequeños para mandar la información y tenemos aquí bastantes personas conectadas ciento setenta y ocho entonces pues ese proceso va a tardar entonces lo que les estábamos diciendo es que para que fueran adelantando pudieran entrar al enlace que dice capacitaciones en el sistema trámites Costa Rica y ahí van a encontrar esta misma capacitación que se ha brindado durante los años anteriores van a encontrar una misma PPT y el mismo Excel por si gustan y es lo que está mostrando Roger en este momento si se puede compartir en el chat doña Mónica por acá si me escucha ahora sí gracias no la pregunta era específicamente para que no no costara tanto con los correos y esto del canal que si lo podían compartir aquí en el chat solamente el Excel como un documento adjunto y nosotros poderlo bajar para poderlo tener todos en este momento ok Roger no sé si puedes compartirlo dado que lo lo requieren ya no sé si es factible está silenciado no sé si estás hablando Roger Roger me escucha sí 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 estaba perdido tratando estoy tratando de subir el el Excel en el chat lo quieren en el chat entonces sí lo quieren en el chat estoy tratando de ver cómo es que yo aquí a ver en el chat bueno tal vez a ver a ver a ver a ver a ver chat es que no es que no me está permitiendo por alguna razón subir un subir un documento no sé no me lo está permitiendo en este momento lo lo puede nada más pasar digamos deslizar al chat y ahí nada más se envía ah bueno lo arrastro exacto lo arrastro esa es la palabra correcta vamos vamos a hacerles el ya ya la gauchada para ya terminar el el tema del del Excel vamos a ver vamos a ver escucha clico no por alguna razón no me deja no sé si es que no tengo los permisos o lo que sea pero no me deja al haber cuentas externas no le va a permitir dejar documentos muchas gracias doña Karen bueno entonces ya descartemos el tema y nosotros asumimos el compromiso de recordarles que está en la página en la parte de capacitaciones ya lo íbamos a ver de todas maneras y también de enviarles y si por favor alguno no le llega y lo necesita nos hace nos envía el correo y nosotros se lo devolvemos le devolvemos toda la información ya para no extendernos más en un tema que pareciera que no que no quiere ok entonces para ir digamos cerrando un poco el tema ya ya toda esta primera etapa entonces está solventada está cubierto el inventario está cubierto las fichas están analizados los criterios los que ustedes consideren hay una sesión de lluvia de ideas donde ustedes van a identificar los problemas los beneficiarios por supuesto que con los instrumentos y herramientas que les hemos brindado ya todo esto se va haciendo mucho más fácil pero por supuesto que hay que entender si hay viabilidad técnica y aquí viene mucho lo del esfuerzo para poder implementar la mejora si hay viabilidad jurídica por eso les decía que casi prácticamente lo primero es saber que hay cosas que por ley no se pueden modificar alguien asesor legal dentro de la comisión ojalá pueda explicarnos o explicarles a la comisión que ahí no se puede hacer nada la viabilidad política eso básicamente la voluntad y la viabilidad económica porque si hay mucho costo para implementar una solución digamos tecnológica pues digamos no es algo que no está sujeto a ustedes ya depende de presupuesto etcétera etcétera la frecuencia es lo más importante los siguientes criterios llegamos a una matriz y cuando ya tenemos todo eso listo antes de que hagamos la publicación ojalá tengamos el tiempo de incorporar a las unidades técnicas dueñas de los trámites de los procesos para validar con ellos los alcances del plan de acción ¿verdad? de este plan de mejora si realmente es factible si ellos están pues podrán no estar anuentes pero por lo menos estar enterados de que se tienen que hacer esos ajustes siempre habrá alguna resistencia al cambio pero y ahí entra la voluntad política es decir socializar ese resultado de los trámites que van a estar siendo incorporados para que después a nadie le agarre por sorpresa la implementación del trámite y que nadie diga no yo no sabía que se estaba haciendo esto es importante que toda la institución conozca que se está trabajando que hay una comisión de mejora regulatoria que está trabajando en la formulación de un plan de mejora y en la simplificación o mejoramiento u optimización de algún trámite ahora sí entonces vamos a entrar en el sistema y muy importante recalcar primero que todo todos y todas conocen el sistema y si no lo conocen se los presento este es el sistema de simplificación de trámites y mejora regulatoria llamado trámites Costa Rica que es administrado por el ministerio de economía y que tiene todo un apartado especializado en lo que estamos hablando hoy que son precisamente los planes de mejora tiene un catálogo de trámites estamos viendo la presentación perdón y gracias ahora sí ahora sí ahora sí muchas gracias no sé si Ginela tiene la mano levantada no era eso que se estaba viendo la presentación gracias muchas gracias por la interrupción para poder hablar en el en la en la pantalla correcta ok entonces así es como ve el sistema cualquier hijo de vecino cualquier persona que se arrime que marque esta dirección trámite cr.make.go.cr va a llegar a este sistema muchos de ustedes tienen sus usuarios algunos son gestores otros como oficiales otros como administradores y algunos o algunas nunca han visto esto bueno pues mucho gusto aquí está se los presento este sistema tiene primero una gran cantidad de capacitaciones que ya explicamos que están acá aquí pueden ver todos los talleres todas las capacitaciones que se han implementado y justamente aquí donde dice construcción del plan de mejora regulatoria 2023 es donde está un video una presentación un excel un manual para elaborar planes de mejora regulatoria del cual extraemos nosotros toda la información que volcamos en la presentación este es un poquito viejo pero el excel es básicamente el mismo eso es en capacitaciones pero en ayuda aquí arriba donde dice ayuda están todos los manuales de todos los diferentes usuarios de todos los diferentes usuarios que hacen uso del sistema entonces aquí hay un manual para el gestor del plan de mejora regulatoria que la persona que va a interactuar con el sistema subiendo los planes y todo lo demás debe estudiarlo para saber lo que está haciendo igual el oficial de simplificación de trámites tiene su manual está la guía hay videos de diferentes informes y de los avances que les repito que hay que presentar periódicamente y eso en cuanto a planes de mejora regulatoria pero también en cuanto al tema del catálogo nacional de trámites que también hay presentaciones de catálogo nacional de trámites en capacitación ok entonces lo primero que quiero que les quede claro que hay una gran cantidad de capacitaciones y que sin los manuales sin conocer la función de cada uno de nosotros es muy difícil que podamos familiarizarnos y que podamos usar el sistema pero si lo leemos el que nos corresponde se nos va a simplificar la vida y la forma de interactuar yo tengo un usuario yo no voy a entrar ahorita con mi usuario pero si les voy a enseñar el módulo de planes de mejora y voy a buscar esto es abierto así como lo están viendo es abierto para todo el mundo y en planes de mejora voy a buscar el del MEIC para no digamos para no mostrar algún otro sin autorización aunque es información pública pero voy a coger el del MEIC tampoco tengo autorización pero lo voy a hacer es público entonces voy a pedir el año 2024 y voy a buscar y entonces la institución aquí me va a dar el perfil del ministerio entonces vamos a ver el perfil del ministerio entonces el perfil del ministerio me va a decir que el oficial de simplificación de trámites es el señor Cristian Rucabado viceministro su correo todo el oficio del nombramiento porque aunque sea el ministerio nos tiene que enviar un oficio a nosotros en la dirección igual que todos ustedes y nos va a dar la composición de la comisión de mejora regulatoria institucional el oficial y cada uno de los miembros propietarios y suplentes de la comisión de mejora regulatoria y todavía hay más entonces ese es el perfil principal de los miembros de la comisión de mejora regulatoria y el oficial y voy a volver a poner aquí el MEI 2024 y voy a mostrarles entonces lo que les interesa que es ya vieron el perfil ahora vamos a ver el plan que tiene un plan de mejora regulatoria vean ustedes que al 2024 o sea el plan de este año va por un 79% de cumplimiento este reloj se pone solo pero depende de la información que le ponemos en estas dos líneas cada una de estas líneas es un trámite es decir que el ministerio de economía publicó adecuadamente para el 31 de octubre del 2023 del año pasado publicó adecuadamente estos dos trámites fueron sujetas de una consulta pública y fueron debidamente publicados entonces estos dos trámites que se llaman los servicios metrológicos y la solicitud para autorización de planes de venta a plazo de espectáculos públicos fueron los trámites que el año pasado el ministerio la comisión de mejora regulatoria del ministerio y el oficial de simplificación de trámites decidieron modificar decidieron incluir en su plan de mejora regulatoria aquí está 2024 2024 ¿de acuerdo? bien entonces ¿qué contiene este plan de mejora regulatoria? cada trámite tiene una hoja de ruta donde se va a describir qué es lo que se va a hacer cuál es la mejora que se le va a realizar a ese trámite que es de servicio metrológico entonces aquí está la mejora un sistema de seguimiento de servicios metrológicos adicionales las metas ¿cuál es la meta? llegar a la posibilidad de realizar la solicitud de la totalidad de los servicios de calibración que ofrece el departamento a través de la nueva plataforma web entonces esta es una meta que requiere un análisis y un avance tecnológico y ahí está la fuente los sistemas de seguimiento de servicios el plazo ¿verdad? el plazo del 8 de enero bueno al 13 de diciembre está bien termina tiene que terminar en el año hay un líder de la mejora en este caso para este trámite ¿verdad? que significa que es el trámite de servicios metrológicos ¿cuáles son los efectos que va a causar en los clientes o usuarios del trámite? el equipo que va a acompañar la mejora y los requerimientos de recursos ¿requiere alguna reforma de reglamento? no no requiere ninguna reforma reglamentaria legal o sea tiene viabilidad jurídica viabilidad legal y esto es lo que va a hacer esta es la hoja de ruta que se planteó para este trámite ya vamos a ver otras partes pero quiero que no nos confundamos y que tengamos muy claro que voy a volver al plan y que en el plan hay dos trámites el que acabamos de ver con su hoja de ruta y este que vamos a ver ahora vamos a ver la hoja de ruta de la solicitud del trámite de la mejora que se le va a realizar al trámite de solicitud para autorización de planes de venta a plazo de espectáculos públicos entonces la revisión de la normativa en ventas a plazo de espectáculos públicos es una revisión de la normativa meta garantizar que el 100% de las tiqueteras de las empresas que venden estas planes a plazo de espectáculos públicos cumplan con la certificación bancaria de cuentas en garantía bueno ese es un procedimiento es un indicador que se plantea esta dirección de apoyo al consumidor del MEI para ver que se cumpla este tema de las garantías y ahí está la persona líder el efecto el equipo los recursos y si requiere una reforma reglamentaria en este caso si requiere una reforma reglamentaria entonces además se requieren recursos financieros para la consulta pública y publicación y recursos humanos de todos los recursos que necesita que necesita la dirección para implementar esta mejora a este trámite muy bien entonces aquí estamos viendo la hoja de ruta planteada por la dirección para implementar y ve que ya está cumplido al 100% ya ese está cumplido al 100% entonces vamos a ver lo que llamamos vamos a ver primero si hay observaciones si hubo observaciones o sugerencias del ciudadano no hubo observaciones ni sugerencias del ciudadano vamos a ver el planificador la otra hoja importante que se elabora además de la hoja de ruta el otro documento importante que el gestor tiene que llenar pero voy a hacer una intervención antes que continúe ahorita porque estamos viendo que estamos vamos a trabajar en el plan 2025 ¿qué sucede con la hoja de ruta? bueno ustedes en la segunda quincena del mes de octubre van a subir el plan con la hoja de ruta y los planificadores originales por decirlo de alguna forma durante el mes de noviembre va a estar en consulta es lamentable ya los ciudadanos y cámaras ya no hacen casi que observaciones a los planes eso lo hacían muy al inicio por ahí del 2016 17 y lo que dicen las personas es es que ¿para qué vamos a hacer observaciones si al final la institución no las toma en cuenta? y claro o sea uno literalmente se aburre dice ¿para qué voy a gastar mi tiempo en hacer una observación si el Ministerio de Economía no va a tomar en cuenta que el trámite que necesito que me mejoren es el de no sé denuncia ante el consumidor por ejemplo entonces hago hincapié en este tema porque es importante publicar esos planes ¿verdad? también darle publicidad a ustedes desde sus instituciones nosotros lo hacemos siempre hacemos un comunicado de prensa indicamos a toda la ciudadanía que están en consulta pública los planes de mejora regulatoria pero ya nos han perdido la confianza ¿verdad? entonces hay que hay que buscar cómo encontramos otra vez que el ciudadano vuelva a indicarnos qué es lo que está mal o qué es lo que podemos mejorar para poder nosotros verlo ¿verdad? porque a veces con los mismos ojos creemos que estamos haciendo bien las cosas y lo que necesitamos es que nos lo indiquen otro aspecto importante sobre esta hoja de ruta es que cuando ese mes recibimos bueno observaciones en consulta pública de el Ministerio de Economía tienen que corregirlas y hay instituciones que nosotros hacemos la observación y no las corrigen si nosotros les hacemos la observación es porque de verdad necesitan mejorar hay aspectos que nosotros siempre siempre hacemos una observación y es la descripción de la mejora porque tenemos que conocer el problema para poder identificar esa mejora las causas e igualmente lo que es el indicador y la meta por eso hemos dado en años anteriores capacitaciones únicas y exclusivamente sobre cómo se plantean los indicadores entonces siempre hacemos observaciones en esos aspectos importante que por favor los corrijan para que puedan llevar un plan lo más ajustado que se pueda y ya a lo largo del año 2025 lo único que pueden ir modificando si en algún momento se requiere una actividad más o plazos o fechas es el planificador la hoja de ruta nunca se puede modificar eso es muchas gracias doña Mónica entonces la hoja de ruta es vital que quede perfectamente tal como se planifica y no tiene posibilidad de modificación después de eso bueno ya vimos las mejoras mejora del procedimiento y seguridad jurídica es un resumen observaciones no habían en este caso planificador y avances ustedes van a hacer una planificación donde vamos a dividir las actividades que se tienen que realizar para implementar la mejora a ese trámite o sea cada trámite va a tener su planificador entonces dentro de un mismo plan entonces aquí se inicia con la primera actividad se calendariza se le pone un inicio o un fin y se va llevando el resto de las actividades hasta la fecha final de implementación del trámite entonces van a ver ustedes que en este caso hay avances hay un avance 1 presentado que tiene su hoja de reporte en esa hoja de reporte del avance 1 el avance cualitativo fue de acuerdo a lo programado ustedes los gestores van a tener que marcar ahí si está rezagado si está en riesgo de incumplimiento o si está de acuerdo con lo programado indicar los logros indicar las actividades y su oficial de simplificación de trámite le va a tener que aprobar o no esa propuesta o sea esa descripción que se realizó si nosotros vemos que de acuerdo a lo que ustedes plantearon el planificador de acuerdo a estas fechas no está cumplida la tarea de acuerdo a este avance 1 avance 2 avance 3 cualquier avance nosotros les vamos a indicar a ustedes que no está de acuerdo con lo programado y su oficial se le va a devolver y ustedes como gestores van a tener que decir bueno entonces no estamos estamos rezagados pero eso lo tienen que hacer ustedes nosotros solo le vamos a hacer el comentario cuando lo recibamos el 10 de marzo el 10 de junio o el 10 de septiembre le vamos a devolver diciéndoles que lo que ustedes están planteando no está de acuerdo con lo programado o cualquier observación que nosotros consideremos que debemos realizar con respecto a la ejecución de este plan aquí ustedes pueden poner documentos si hubo minutas de trabajo si hubo acuerdos oficiales memorándum lo que sea esos documentos los pueden ir subiendo acá en cada avance entonces a la fecha el ministerio ya publicó su tercer avance ya está donde dice que está a un 100% y previamente hizo el primero hizo el segundo hizo el tercero entonces ya este caso terminó vamos a ver nuevamente nada más el otro un momentito que lleva un avance diferente entonces dicen bueno pero si aquel terminó estaba al 100% que pasa con el reloj porque está 80 79% porque este otro trámite tiene un avance que yo considero que está por el 60% entonces el reloj te hace un promedio de los dos vamos a ver ves está en un 58% de avance y tiene el planificador vamos a ver las hojas de reporte del avance 1 dice a b entonces ya ellos desde el avance 1 va con un incumplimiento en lo programado es una alerta o sea es una alerta que nos permite entender que ha habido algunos contratiempos algunos eventos y requiere alguna modificación entonces se pueden modificar las fechas se pueden incluir nuevas actividades y aquí están las actividades aquí está un ejemplo de un documento y todo esto que les estoy mostrando es información pública información que el sistema tiene que ustedes como gestores cargan y que está a disposición de todas las personas entonces ¿cuál es la la tarea? bueno la tarea es una vez que ustedes han hecho superado todo el primer proceso de planificación de formulación del plan ya saben cuáles son sus trámites ya saben exactamente qué es lo que le van a hacer bueno ahora si viene el gestor entonces y va a llenar claramente la hoja de ruta va a preparar claramente va a decir cuáles son las mejoras es una automatización en este caso lo vamos a publicar como dijo doña Mónica ustedes tienen la responsabilidad compartida junto a nosotros de difundir esta consulta pública van a llenar el planificador o sea van a prepararlo van a hacer un cronograma de cumplimiento y van a ir presentando cada 10 de marzo 10 de junio 10 de septiembre los avances entonces van a ser una hoja de reporte de avance y si ese avance no está el primero no pueden pasar al segundo si no está revisado por nosotros y aprobado no pueden pasar al segundo y si está devuelto con observaciones tienen que atender las observaciones para pasar al siguiente y así hasta llegar al final del año por eso les decía que el proceso se repite ya después es publicar bueno revisar publicar enviar al oficial enviar al mail nosotros lo devolvemos y sigue la corriente si hay ajustes se hacen va de nuevo y si no hay ajustes entonces ya pueden prepararse para el siguiente avance ok voy a dejar de compartir Roger doña Melissa tiene la mano levantada ah de una vez entonces buenos días mi nombre es Melissa Contreras yo soy del INBU y quería aprovechar que estamos aquí o sea repasando esta parte específicamente para hacer una consultita porque nosotros por diferentes circunstancias internas registramos el avance de uno de los trámites que planteamos como mejora pero de otro no porque no no hemos tenido la información o por lo menos en ese momento no teníamos la información ya para este otro reporte si vamos a poder hacer un registro pero la vez pasada no nos no pudimos en el reporte de avance anterior entonces el relojito o el bueno si el relojito o el cronómetro pues no nos no nos registró avance yo no sé si es por el hecho de que solo para uno de los trámites pudimos registrar o sea tiene que ser es correcto es correcto doña melisa es importante y roger lo ha dicho a lo largo de la capacitación desde que iniciamos a las nueve tienen que realizar el reporte independientemente que haya avance o no si por casualidad no se avanzó como en el caso ustedes debieron haber indicado con rezago y ponerlas lo que por los lo que les ha impedido avanzar cuáles son esas oportunidades de mejora que van a tener que trabajar para poder avanzar pero tienen que hacerlo hay algunas instituciones como otras que por ahí también hicieron ese comentario es que no no hemos puesto no hemos podido reportar porque no hemos tenido avance igual tienen que hacer el reporte indicando no hay avance y por qué no hay avance porque recuerden que está en una cadena y si está en una cadena y vamos por el tercer avance ahora el 10 de septiembre y no han hecho el 1 y el 2 no van a poder hacer el 3 y nosotros tenemos que hacer una revisión si hay algo incorrecto y lo devolvemos hasta que nosotros lo demos por publicado ese avance no se va a publicar ok perfecto gracias ok muchas gracias por la consulta excelente bueno básicamente yo lo que quiero es invitarlos en primera instancia a que ustedes se familiaricen con la plataforma y que utilicen esos manuales y esas ayudas que están en el sistema en la página que es abierta porque es digamos se ha hecho una inversión importante en tener todos esos procesos muy claritos los manuales son muy 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 sencillos muy simples y también en tener todas las capacitaciones si ustedes se apegan a eso se van ya van a empezar simplificados y ahí empiezan con un digamos con el pie derecho y con una ventaja si tratan de obviar lo que ya está inventado que son los manuales y las ayudas lo que vamos a hacer es que tal vez vamos a tener una excelente idea de simplificación de un trámite que vamos a escogerlo perfectamente y vamos a saber jerarquizarlo pero no vamos a saber lo más fácil que es la parte mecánica de implementar el sistema entonces vamos a estar en atraso o en incumplimiento teniendo un proceso muy bueno para implementar entonces la invitación primera es a que revisen eso la página las ayudas y los manuales la segunda es que se comprometan también en la consulta pública cuando llegue ese proceso para que nos ayuden a hacer la difusión y que el ciudadano vuelva a confiar en el proceso de consulta pública y que nos tomemos en serio las observaciones es decir analicemos las observaciones todas merecen atención algunas no se podrán implementar y otras sí y finalmente bueno son las 11 y 36 me dijeron que hasta las 11 y 30 entonces yo creo que hemos cumplido los objetivos de mostrarles compartir con ustedes una forma de elaborar y de jerarquizar trámites que pueden formar parte de un plan de mejora y hemos insistido en que el uso de la plataforma es imprescindible es el qué cómo y cuándo y dónde tiene que ser de esa manera por ley para que sea válido el proceso de simplificación de trámites yo sé que hay instituciones sobre todo municipalidades que han hecho o han intentado o han implementado procesos de simplificación internos a lo interno y lo han hecho y han salido bien y sin embargo es algo que no se puede difundir que no se puede validar a través de ese sistema porque no pasó por el sistema entonces queda como en el anonimato sin embargo otras municipalidades que desde hace algún tiempo han estado implementando mejoras digo municipalidades sobre todo porque son las que a veces no no tal vez van un poco como sueltas ¿verdad? pero cuando van de la mano tienen la ventaja de que entonces se incorporan aprovechan aprendizajes previos de otras organizaciones y los pueden implementar mejor entonces esas serían las invitaciones que yo les hago les voy a agradecer por el tiempo les voy a pedir que antes de desconectarse y si quieren hacer algunas mientras van haciendo algunas consultas o comentarios finales igual doña Mónica por favor para que haga el cierre pero que me den un chancecito para pegarles ahí el link de una evaluación que queremos implementar también de esta capacitación entonces antes de que se vayan a almorzar o yo no sé depende si califican mejor después de almuerzo después de almuerzo como sea califiquen califiquen sinceramente porque nos da la oportunidad de mejorar para futuras capacitaciones bueno aquí muchas gracias le doy la palabra doña Mónica gracias bueno yo les puse aquí a las 11 y 34 porque por infotrámites están solicitándonos nuevamente el enlace para anotarse que participaron en esta capacitación entonces ahí la van a ver en a las 11 y 34 está el enlace ahorita Roger les va a poner esto para nosotros es muy importante escuchar sus comentarios pues todo es mejorable y en la medida que podamos hacer las capacitaciones mejor para ustedes pues yo creo que ganamos todos yo quiero darle un agradecimiento a Roger por la capacitación brindada la claridad con la que él ha dado y la paciencia que nos ha tenido a todos incluyéndome a mí que ha interrumpido en varias ocasiones darles el agradecimiento a cada uno de ustedes las más de 150 personas que se han conectado lo cual demuestra el gran interés que tienen en hacer bien las cosas yo creo que es un pequeño esfuerzo que podemos hacer nuestros canales están abiertos como dice Roger pues hay videos se han hecho muchos esfuerzos de videos de manuales claros pero también están nuestros canales abiertos para ayudarles en lo que requieran en este mes que nos queda para mes y medio que nos queda para que ustedes puedan elaborar el plan 2025 a las municipalidades que se han animado y que han planteado sus planes pues adelante sigan así sé que hay muchas cosas que se pueden mejorar y no pero lo podemos hacer en el camino y no se sientan solas aquí hay muchas instituciones como puedo decirles con gran experiencia en este tema y que siempre nos han indicado podemos ser ejemplo para cualquier institución así que cuando requieran también algún mentor pues nada más también nos lo hacen saber yo creo que así daríamos por concluido este espacio doña Gabriela dígame doña Gabriela me escucha me escucha sí ahora sí gracias gracias es que me surge la duda con estos catálogos de trámites porque nosotros ponemos como mucho compromiso y mucho empeño en formularnos ¿verdad? me pregunto ¿qué pasa si una institución no cumple los plazos que nosotros mismos estamos comprometiendo en el catálogo de trámites digamos si eso y me parecería que está bien ¿verdad? porque el ciudadano sufre pero si eso da pie a que nos metan un recurso de amparo por incumplir los plazos que están en el catálogo porque tal vez eso estaba pensando ahorita que tal vez eso también motiva al ciudadano a revisar la consulta pública porque si sabe que lo revisa y que va a tener un beneficio tal vez no dándoles idea de que nos metan recursos ¿verdad? sino diciéndolo conozca también sus derechos o algo así entonces por ahí va mi pregunta muy buena su pregunta y es lo correcto bueno en este momento hay una directriz que es la directriz 21 que está instruyendo a toda la administración central a tener sus trámites dentro del catálogo ahí estamos hablando de todos los ministerios los cuales tienen tiempo hasta noviembre de contar con ese catálogo completo y esperamos el próximo año entrar con las descentralizadas entonces yo les voy a decir una cosa el catálogo la ficha del trámite indica el plazo de resolución y si se dice siete días hábiles o siete días naturales esos son los plazos que se deben atender hay algunas instituciones que no tienen todos sus trámites dentro del catálogo no hace falta que las diga ya muchas lo saben nosotros hemos hecho un trabajo de monitoreo haciéndoles ver esta necesidad y no deberían de esperar que salga una directriz pero bueno lo que les quiero decir es que nosotros al mail recibimos varias denuncias y de hecho entre la semana pasada ya hemos recibido unas tres denuncias sobre este tema uno que no están publicados sus trámites en el catálogo o que incumplen solicitando requisitos que no están en la norma o los plazos nuestra respuesta porque nuestra rectoría no nos compete ver denuncias si no le corresponde directamente a la administración a la institución dueña del trámite entonces nosotros hacemos un traslado de esa denuncia le adjuntamos el formato o plantilla de denuncia que contiene el decreto 37045 para hacerle la vida más fácil realmente nosotros pues asesoramos a ese ciudadano para que haga la denuncia ante la institución le instamos a hacerlo en qué términos y también pues si tiene que presentar un recurso de amparo pues que lo presente porque no se le resolvió pues en tiempo entonces muy importante su pregunta porque nosotros pues debemos darnos hacia el ciudadano ¿verdad? no hacia las instituciones entonces pues para que lo tomen en cuenta Doña Seiki Buenos días ¿cómo están? solo una una duda en cuanto a la fecha que usted bueno yo soy de una municipalidad y aquí la comisión de mejora pues como que se nos desvaneció escuché que para el 26 iba a haber una actividad dirigida solo a la alcaldía entonces la idea es ver cuál es el medio de comunicación con ellos como para hablar con el alcalde y decirle mire a mí a mí me interesa soy una de las interesadas en que la comisión vuelva a activarse ¿verdad? y a tener todo este tipo de cosas porque quedamos como a medias entonces como para ahora con nueva administración pues que él se entere un poco más ¿verdad? de todo esto y que tal vez pues nazca un poco más la voluntad y el interés de reactivar la comisión y poder cumplir con todo esto entonces sí me gustaría como que de verdad a ellos les llegue esa información ¿cuál sería el medio que utilizan? Se les envió la invitación desde el correo de la dirección de mejora regulatoria lo envió directamente la secretaria de la señora directora doña Marta que hoy pues la disculpo que no pudo estar presente y las confirmaciones las está haciendo la secretaria directamente entonces viene de un correo silviana ¿verdad? entonces nada más ¿qué le puedo decir? nosotros ya iniciamos desde ayer las llamadas apenas tenemos 15 municipalidades confirmadas y empezamos las llamadas al estilo costarricense recibió el correo van a venir es el alcalde o vicealcalde ¿por qué? porque todos somos muy conscientes de que cuando llegan estas invitaciones los jerarcas mandan la invitación abajo y dicen vayan a ver a quién mandan manden a Mónica y esa no es la idea la idea es que vaya el jerarca porque él es el que debe sensibilizarse más que ustedes ustedes están más que sensibilizados del tema ¿verdad? sí por eso en ese mismo sentido pues quería como para consultar en alcaldía si que vieron la invitación o si están ¿verdad? como para que ellos le tomen un poquito más y que tengan presente esa pues asistir a eso es un oficio formal lo que se envió la invitación ok bueno gracias voy a consultar muy buenas doña Mónica agradecerle como siempre sus capacitaciones que han sido a través del tiempo una herramienta para las materialidades que hemos iniciado tiempo atrás y hoy no ha sido la excepción con los dos realmente como usted lo dijo anteriormente toda una maestría que nos ha ofrecido hoy y simplemente agradecerles el apoyo que nos han dado durante tantos años y esperamos cada día crecer más con estas capacitaciones y que como usted anteriormente nos siguen apoyando principalmente a las materialidades porque tenemos digamos situaciones diferentes a los poderes central o a las instituciones o universidades que son los consejos municipales que cada cuatro años nos varían o los mismos alcaldes entonces trabajos que se han hecho en el pasado vienen a a tirarlo a la borta o no creen o hay que sensibilizarlos como dice usted pues es importante estas reuniones con las autoridades y en el pasado doña Mónica antes visitaba a los consejos ahora por la situación de de la pandemia y todo eso pero ojalá que se vuelva a retomar la sensibilización a los consejos municipales porque es donde más tenemos resistencia más tenemos obstáculos y ojalá que se retomen estas capacitaciones o esta sensibilización a las autoridades para que pueda salir adelante todo este proceso que cualcorro de los años y cada día como dijo Roger al principio ya tenemos a la voz estamos en ligas mayores y honestamente este apoyo es muy importante para todas nuestras organizaciones y agradecerle profundamente doña Mónica a toda su persona al equipo que está atrás suyo y a todo el equipo de la mejora regulatoria que siempre nos ha apoyado y a nosotros aquí en Grecia siempre nos ha estado apoyando muchos éxitos y sigan adelante bendiciones a todo el equipo muchas gracias don Genta bueno creo que damos así por concluida esta este espacio que tengan un bonito martes y una excelente semana hasta el baño gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias hasta luego muchas gracias chao gracias 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 gracias